¿Qué onda, racita? De Spotify, Facebook, YouTube, Apple Podcast. Bienvenido a otro episodio más de Papi del Norte. Espero que todos se encuentren bien. Esta vez estoy aquí con un invitado, Tabo Paez. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo andas? ¡Qué pedito! Todo bien, todo bien, hermano. Muchas gracias por la invitación. No, ya. Te hace mucho que vienes queriendo... Sí, güey. Bueno, hacer este junte, ¿no? Hace dos meses, ¿no, Pepe? Hace un chingo de... Yo creo que más, güey. Creo que como desde octubre, ¿no? El año pasado. Ah, sí, como desde octubre, porque... ¿Por qué no se había hecho, hijo? Andabas de... De viaje, sí. Me tocaron varios viajes. Ahorita, por gracias a Dios, me tocó que era mucho, se iba a México. Entonces, estaba... Pues, yendo y viniendo. Ya nunca pudimos cuadrar. Pero sí, güey, me acuerdo un chingo de la invitación. Y sí, siempre... Qué bueno que se armó, qué bueno que se armó. Digo, nunca tuvimos interacción de mensajes, tú, yo. Pero, este... Digo, me tocó con tu contenido, hijo, de lo que estamos hablando ahorita. Y me gustó la... Antes de que me enseñara tu música. Dile que caiga, Simón. Dile que caiga, dale que caiga. Y me dijo, no, es que voy a un viaje. Y luego... Y luego... Tú sí podías. Y ese día yo no podía porque tenía un podcast. O iba a ir a trabajar o cosas así. O me iba a ir de viaje. Entonces, pues, qué bueno. Ya después de unos, dos, tres meses, ya se pudo aquí. Y bueno, pues... ¿Quién es Tavo Páez? Tavo Páez es un... Es un cantante, un músico de aquí de Monterrey. De Monterrey, Nuevo León. Estaba en el género urbano, en el género R&B. Y estaba por ahí escuchando unas canciones tuyas. Vamos a hablar un poquito de lo que haces, de tu música. ¿Cómo se dio, viejo, de que te dedicaras a la música? ¿Cómo se dio? Sí, digo, yo siempre fui muy fanático de la música. Desde los tiempos de... No, pues de toda la vida. O sea, a mí me tocaba LimeWire. No sé si se acuerdan. Que era como una aplicación de computadora que podías bajarte la música. Antes de iTunes, antes de Spotify. Antes de Ares. Bueno, era similar al Ares. Era al mismo tiempo que Ares. Ah, sí, cierto. Entonces, yo ahí me bajaba música. Y agarraba, por ejemplo, una canción que me gustaba. No sé, de Wisin y Andel o de Yankee o así. Y en LimeWire podías también encontrar como que remixes o cosas así. Esas canciones. Que hacían unas personas y las subían. Ajá. Como tipo Ares, sí, se me acuerdo. Y desde ahí, güey, como que me gustó mucho lo que hacían con la música. Y digo, toda la vida he escuchado. Y es una pendejada. Pero yo empecé improvisando con los compas en las pedas. O sea, era ese típico güey que agante que dos, tres chéveres y ya estando improvisando. Improvisando, ¿te refieres? O sea, rampeabas, freestylabas. Ajá, freestyle, freestyle. Pero no era bueno en batallas. O sea, nunca he sido bueno en batallas. Pero, este, pues improvisando con un beat, ¿no? O sea, estoy en un tema o algo así. Como que así me puedo ir mucho tiempo. Y era bueno en eso. Y como que me empezó a gustar también meterle pluma. Y, pues, llegaba a la casa. Ponía beats, me ponía a escribir. Y primero estuve escribiendo canciones solo para mí. O sea, no sabía producir ni nada. No se producí todavía. Estoy en proceso de aprender. Pero, pues, yo me ponía a escribirlas. Y ya hasta que me animé un día. Este. Y le escribí un compas. Se llama Edil Uno. Shout out. Y escribí una rolita. Y el coro estaba muy agudo para lo que podía cantar en ese entonces. O sea, no le llegabas. No llegaba a la nota. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Le voy a hablar otro compa. Que ese güey ya sea música. Para que la hagamos juntos. Y esa fue como que la primera rolita que hice. No la subí a Spotify. Estuvo en SoundCloud. Ah, en SoundCloud. En SoundCloud, sí. Muchos empezaron en SoundCloud, ¿eh? Subiendo rolitas. Ajá. Me acuerdo que hubo una época, creo que en el 2012, 2013, que muchos artistas emergieron de ahí, de SoundCloud. Uno de ellos fue que, pues, ya no estaba en Paz Descanse, XX Tentación. X, 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 me perdón. Sí, XXX. X Temptation, como la verbación. Y muchos otros, ¿eh? Y Juice WRLD. Y Juice WRLD también. Y Smoke PORP también. Bad Bunny. Bad Bunny empezó en SoundCloud. Ah, Bad Bunny, sí, cierto. La de Diles. Hay una que se llama Quiero, muy bien. Quiero, sí, se llama Quiero. Sí, creo que sí. No ya la conozcas, de las viejitas. Antes de que se hiciera más famoso. Donde cantaba, cantaba. Y sí, muchos me son ahí en SoundCloud. Entonces, tú subías tu rol de esa. Una plataforma es bien, cómo era el proceso y nada. Yo nada más quería subir música. Y subí esa rola. Obviamente, pues, casi nadie escuchaba SoundCloud cuando yo la subí. Fue como 2018, finales. Y luego, en 2019, ya como que un manager la escuchó, que se llama Diego Garza. Te escucharon, hijo. Me escucharon, descubierto en SoundCloud. Este güey, teníamos como que amigos en común. Y él tiene una banda de rock que se llama Insurgentes. No sé si lo has escuchado. Insurgentes me suena. Este, hacen rock. Este, él es el cantante y pues tiene la banda. Y está muy chido su contenido. Y el güey como que se quería meter al mundo del management. Porque, pues, también, ya una vez que estás adentro de la industria, pues, muchas veces pasa que tienes contactos, tal vez, de música de rock. Pero, pues, tú no haces rock. Entonces, pues, yo le quiero tirar paro a alguien. Y este güey como que empezó a tener contactos de gente que está en el mundo urbano. Pero él hace rock, güey. Entonces, él decía, pues, yo no voy a aprovechar este pedo. Quiero como que ayudarle a alguien. Y me habló. Y, pues, me pichó la idea de que, pues, íbamos a ir a los estudios con él. Este, grabar rolas y, pues, empezar a soltar. Yo no había pensado. O sea, la que yo hice con mi compa fue más como que... ¿De juego? De juego, sí. De que, pues, ¿ver qué pedo? Era un sentimiento que tenía ese entonces, güey. Oye, pero así como lo hiciste sin pensar. A ver, nomás, pues, subíla por broma, por juego, va a pasar el rato. Ajá. Así, puede que tú lo hayas hecho de esa manera. Pero, o sea, lo hiciste cabrón entonces para que te haya contactado un manager. ¿No crees? Eso sí. Eso sí, 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 sí. O sea, sí tuvo que... Tienes razón, güey. Sí, o sea, yo lo subí más para desahogarme yo. Porque la letra que tiene la canción, pues, es un poco más... Yo no creo que nadie que lo esté viendo lo ha escuchado porque casi nunca la comparto. ¿Cómo se llama? Se llama... Dime... No sé quién fue se llama. No sé quién fue. O Dime. O no, esas dos. Dime, creo que se llama Dime, se llama Dime. Está en SoundCloud. Ajá. Está un país en SoundCloud. Esa es la primera rola. Esa es como que... Donde empecé, ¿no? Sí, sí, 100%. Empezaste entonces, según lo que yo estaba viendo, en el 2019 y ahora sí oficialmente, tu primer canción en plataformas digitales. En 2019, bueno, me firman, pero no he sacado nada hasta noviembre de ese año. De ese año, sacaste Dime la Verdad, ¿no? Dime la Verdad. Ah, güey, sí, sí, sí. Dime la Verdad fue la primera. Y... ¿Cómo te fue con ese tema? Es el que más plays tiene ahorita de los míos, aparte de uno que se llama Ritmo. Pues yo creo que es un clásico. O sea, empecé como con más pop. Esa canción es más pop. Más pop, sí. Con un poco de barras de trap. De trap. De trap chica, sí. Ajá. Y pues las primeras canciones son las más divertidas porque era el primer... Bueno, no las más divertidas, pero en las que más aprendí. Porque son las primeras veces que poshí a un estudio, que trabajé con un productor, que vi más o menos cómo funcionaba la vuelta de... De, ok, escríbele un coro, un verso, que tenga sentido, hacer una historia. Como que todo ese pedo. Fue cuando me iba calando. Dime la Verdad, sale. Y luego cae la pinche pandemia, güey. Acá, te tocó la pandemia. Me tocó pandemia. O sea... Estabas iniciando la música y ching, o sea, es muy... De la verga. Yo creo que eso ha sido de los golpes más feos, entre comillas. Porque, pues, para mí sí es un año que perdí. Porque básicamente el 2020 solo saqué tres canciones. Pero, pues, en pandemia. O sea, saqué una que se llama Never Stop. Que de ahí nace la Never Stop Gang. O sea, la frase del grupo. Ah, ah, ah. Quería hablar contigo. Ajá. Y ahorita llegamos a eso, porque eso es más reciente. Ok. Pero en ese entonces saqué la de Never Stop, que el coro dice Never Stop Gang. Y como que ya después lo agarré. Luego saqué una con mi hermano Travis Stan, que él también, pues, me ha apoyado desde que empecé. Él fue la primera persona con la que hice un featuring y que me dio las puertas de productor. Aparte de mi manager. Y Travis, ahorita va a regresar este año, que tiene muy buenas rolitas. Y, pues, hicimos ahí como que algo juntos. Esa se fue. O sea, en 2020 creo que fue de mis hits. Se llama Ritmo. No sé si la llegaste a ver. Sale como en a Pearson. Ajá. Bueno, esa se fue. Hice un video chido. Como era cuarentena, invité a muchos amigos míos a que se grabaran bailando y haciendo lip sync de la rola. Ajá, entonces. ¿Lo subiste a YouTube? A YouTube. ¿O vi ese video? Fíjate. Lo subí a YouTube. No sale en mi perfil. Está en el de Travis. Y haz de cuenta que son puros amigos de nosotros. Como que quédate en casa, ¿no? Era el mensaje. Está chido. Como que aprovechamos la pandemia. Y luego, hubo otro artista. No sé si yo estoy viviendo así, que subió un video igual, güey. Entonces fuimos pioneros, ¿no? En eso. Estuvo chido. Estuvo chido. Yo estoy viviendo ese campeón de ustedes. De algún lado lo vio el vato, güey. Estoy seguro. Estoy seguro. Fíjate que. Che, ahorita que tocaste el tema de Never Stop Gang. Ahorita que ya le tocamos. ¿Para ti qué es la frase esa? ¿Para ti esa frase? Never Stop Gang para mí es como el nunca dejar de hacer cosas. Y siempre estar como buscando mejorarte a ti y estar en el hustle. O sea, simplemente no tiene que ser música, no tiene que ser creativo. Pero si eres una persona que está enfocado en una meta. Y, por ejemplo, está trabajando para llegar a esa meta. Pero obsesionadamente, o sea, tienes como que la meta bien clara. Y estás haciendo todo para llegar a eso. Eso es el Never Stop Gang. O sea, gente que le mete y que realmente le apasiona lo que hace en su vida. Eso para mí es la Never Stop Gang. Y eso quiero que la gente se vea representada con eso, ¿no? Es un lema tuyo, ¿no? Escuché algunas canciones y era algo que predominaba, que repetías. Sí. Sobre todo en las primeras. Sí, en las primeras. En las primeras canciones. Y dije, a la madre, ¿qué será eso? ¿Por qué lo estará ahí repitiendo? A lo mejor dije, a lo mejor es su sello discográfico, no sé. Lo voy a preguntar. Sí, sí, sí. Never Stop es eso. Digo, aparte, ya hoy en día sí es como un label. Es un colectivo de artistas. O sea, es un colectivo de artistas. Casi latino. Sí, sí. Digo, la idea es que eventualmente seamos su label. Pero por ahorita es un colectivo de artistas. ¿Qué hacen en ese label? ¿Fura música? No, no, no. Somos como 13 personas. De cantantes nada más estoy yo. Y otro que se llama Cevax. Chabrata Cevax. Y los demás, pues todos son creativos. O sea, hay algunas que son diseñadoras gráficas. Que ellos nos ayudan como para hacer diseños. Y ellos también pues le meten a sus cosas. Eventualmente vamos a sacar proyectos con ellas también. Hay una chava que se llama Zayda. Que nos ayuda mucho con el marketing. Voltex es DJ, productor también. Zapien, Zapien. No, sí, hay mucha gente. Y como que todos son creativos. Y entre todos hacemos los eventos que se hacen cada dos, tres meses aquí en Monterrey. Y en Ciudad de México. ¿Qué eventos? Son eventos para promocionar el talento local, por así decirlo. No, no, no. Me gusta esa idea. Me gusta esa idea. Ah, weón, weón. Sí, son fiestas que hacemos donde cobramos la entrada a 100 pesos en preventas. 150 el día del evento. Y siempre estamos invitando a artistas nuevos. O sea, DJs y artistas. Y lo que yo no quería hacer, porque cuando yo empecé a hacer los eventos, pues no existía o no sabía yo dónde podía ir a un evento y presentarme como artista nuevo. Como que muchos de los que se presentan siempre son como que los que ya están dos, tres posicionados. O ya tienen como que más apoyo. Y como que no hay así como un open mic de artistas conocido. Entonces yo quería... Exacto. Sí, sí, sí. Entonces yo quería como que agarrar ese nicho y decir, ¿sabes qué, weón? Yo quiero hacer como que una fiesta. Porque son fiestas. Al final del día la idea es ir y pasarla bien y perrear. Y la gente que va, la idea es que se la pase chido. O sea, no es como que nada más ver a los cantantes, sino que es ir. Hay DJ sets que están tocando reggaetón. También hay DJs nuevos. Hay DJs no tan nuevos. Pero es para poner un ambiente chido. Y los artistas salen 15, 20 minutos a presentar sus mejores rolas. Y luego sigue un DJ, y luego otro artista, y luego rolas, y luego otro artista. Como para que no sea tan cansado para el wey que fue al evento. Entonces tú vas... Si tú como artista eres nuevo y no sabes si vas a conectar con la gente, pues mínimo no es un set muy largo. Si es un set muy largo y no conectaste, está bien cabrón, wey. Porque te das cuenta que sientes bien pesado, sientes la mirada, sientes que no te están siguiendo el pedo. Sientes presión, ¿verdad? Ajá. Sí, está cabrón. Eso sí está. Y me ha pasado, wey. Y aquí es más rápido. Porque, wey, si no conectaste, no hay pedo. O sea, te calaste, estás agarrando penas caído, de qué chingón. Y si sí conectaste, verguísima. O sea, porque también fue de que escogiste tus mejores rolas para cantarlas en el evento y te diste ahí a conocer. Este, y pues de ahí nace, wey. Obviamente yo aprovecho los eventos también para presentarme yo. Porque, pues, es algo que necesitas estar también promocionándote. Pero la idea general es artistas emergentes. Emergentes nuevos, no talento de Monterrey. Si tú estás viendo esto y eres artista nuevo o DJ nuevo o alguien de aquí que también quiera, este, es un espacio abierto. Básicamente, cada evento que hacemos, intentamos cambiar el line-up para que sean artistas nuevos. No nos gusta repetir mucho. De repente sí repetimos, pero en general nos gusta como que ir rotando. Y, pues, es apoyar el talento local. Es hacer cultura, básicamente. Te has puesto a pensar, hablando de eso, te has puesto a pensar que estás apoyando, estás y también dando trabajo a mucha gente con ese, con ese, con ese, porque es trabajo, todo lo que se hace es trabajo. O sea, remunerado o no, lo veas como lo veas, estás dando a mucha gente que ha buscado en algunas puertas que no se les han abierto, tú se las estás abriendo, ¿verdad? Sí te has puesto a pensar en todo eso, güey. O sea, estás, estás siendo la, como la, esa, esa llave que abre esa puerta y pásenle todo. Yo les doy la oportunidad de que pasen aquí y les damos el escenario a la plataforma. Échenle huevos, ¿sabes? O sea, está, está cabrón. Y te felicito por eso, yo, con la neta, no, no, por eso te quería preguntar sobre eso, ¿verdad? Porque, ¿qué es eso? No sabía que era un leo, ¿verdad? Y, pues, muchas felicidades por ese jale que te estás aventando con tus compañeros, ¿verdad? No, huevos. No, muchas felicidades. Y antes de continuar, me gustaría, se me fue la onda, siempre nos aventamos un show de inicio. ¿Qué te gustaría tomar? Aquí tenemos un poquito de ron y un tequilita directo desde Jalisco, Jalisco, tequila Jalisco, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría? Yo, un Jalisco, un Jalisco, directamente desde Tequila Jalisco. Qué bien, güey. Este es esta muy rico, ¿eh? VIP, VIP, que bien, carnal, ¿no? Muchas gracias, güey. No, 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 aquí, normalmente, a todos, mayoría, los que me conocen saben que casi lo tomo. Ah, dale. Ahí te voy a enseñar cómo se toma el tequila correctamente, ¿eh? Ok. Eso me lo enseñaron allá en tequila cuando fui. Oh, qué, ah, ¿y fuiste al, o sea, donde lo hacen el tequila? Sí, donde lo hacen a la distilería. Con madre, güey. Sí, ahí te enseñan cómo se degusta un tequila. Suena muy mamón, pero no, neta, no, no, como todos, ¿verdad? Está bien, güey, está bien, güey, está bien, ¿para hacer viaje, güey? Bueno, nos he hecho, mira, para empezar, te lo pones abajo del labio inferior para olerlo, ¿ok? Del lado a lado. Ya lo listo, ya listo el aromita, ahora, antes de que vaya la boca, te voy a explicar qué vas a hacer, te lo tomas, no te lo vas a tragar, te lo tomas, lo sientes, lo pasas de este lado, de este lado, ¿para qué? Porque si lo tienes aquí, no te va a quemar la garganta y vas a, vas a, vas a, tus papilas gustativas van a, van a, van a sacar el sabor de toda la distilería del tequila y se va a quedar aquí el sabor en la boca y no te va a quemar la garganta y vas a sentir todo el sabor del tequila. Bueno, antes de lo, antes de tragártelo, así, inhalas, te lo tragas, exhalas y eso te ayuda también a no ponerte pedo tan rápido como los shots, por eso te pones rápido con shots porque te lo chingas todo, que es lo que hace el aire, queda todo el alcohol aquí en la boca, no se va al estómago tu alcohol y no te pone pedo tan rápido, ese es el truco. Ese es el hack, güey. Ese es el hack, entonces, salud, viejo. Entonces, vamos a olerlo otra vez, ahora lo tragamos, lo sentimos en la boca. Y, ahí, ligerito. Sin caras, sin caras. Sin caras, ya no haces caras también, ya no haces caras, lo disfrutas más, ¿eh? Muy bien. ¿No te quemó? Muy bien, muy bien. No, 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 me supo, me supo mucho la boca. ¿La boca? O sea, nunca había experimentado el tequila así. O sea, te lo tomas en chingas shots como todos. Yo, 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 yo sí hacía algo de respirar para que no me supiera nada. Ajá. O sea, de que, no sé, cuando estábamos morro, pues pisteábamos el forloco y. Como todo, ¿verdad? El forloco. Y te hacías tú, cagadero, que, ah, no sé. O sea, aguas loquitas. Sí, José Coro especial, y le poníamos, ¿qué madres? Aguas locas. Y hacía ese truco porque no te sale a nada también. Ajá. Ajá, sí, mon. Pero por eso te lo, o sea, por eso lo, lo probabas. Lo pasas de este lado para que se te impregne todo el sabor. Oye, está rico, güey. Si quieres más adelante, hijo, si quieres más. Ahorita, ahorita. Mira, ¿qué te parece si lo sirvo para tener ahí listo? Ok, ok, me la tomé. Ahí hay, Rona, si quieres también, no pasa nada. Tequililla. Pero aquí es para, para, para el invitado. ¿Tú quieres, Pepe? Papito. Pásale, güey. Échale, échale. Bueno, mientras acá. Falta el chocito con nosotros. Cuéntame, cuéntame sobre, sobre tu. Bueno, ya me dijiste lo de. De igual te puedo retomar lo de Nerds of Gang. Ah, lo de Nerds of Gang, sí, exacto. Que habías dicho que, pues, le abrí la puerta a mucha gente. Sí, está cabrón eso, hijo. No, muchas gracias, güey. Digo, yo lo hago con mucho amor. O sea, la verdad no lo veo como un negocio. Me gustaría vivir de esto 100%. Y aquí no. Por eso estoy intentando encontrar la manera de hacerlo. Pero más que nada lo hago porque a mí me gusta un barro de la música. Yo soy de los que más se prenden los sets de la gente que invito. O sea, a mí me gusta mucho apoyar esa cultura. Y yo siento que ahorita el pastel es muy grande. O sea, desde que llegó Spotify, desde que llegó como que la masificación de llegar a la gente. Ya el pastel es gigante, güey. O sea, puedes pegar en Colombia, puedes pegar en Venezuela estando en Monterrey. Y como hay por qué pelearnos, o sea, el espacio. O sea, el espacio es gigante y cabemos todos. Y pues la idea es apoyarnos. O sea, yo sí soy una persona de que cualquiera que necesite algo, se me manda mensaje. Y yo siempre contesto. Yo siempre estoy ahí para apoyar. Aunque no te conozca, carnal. Si necesitas algo, pues sí, o sea, mandame mensaje. Y ahí estoy. Y me ha pasado que hay gente que me habla para... ¿Qué es lo marido que te han pedido, hijo? Una vez un compa. Lo machusco. Pues machusco, pero un compa me habló. O algo raro, sí. Que sacó de onda. ¿Raro? ¿O que te ha sacado? Ájale, que te dores, ájale. Con este vato vamos a ver qué quiere. No, pues raro. Hubo un vato una vez que me habló, porque él también estaba haciendo un evento. Y haz de cuenta que la chava que había contratado para ir al evento, le canceló el último minuto. Ajá. Y me dijo de que, oye, güey, ¿me puedes conseguir a alguien para que cante en dos horas? Desde que en el patio barrio. Y pues yo me tuve que lanzar hablándole a mí. A veces sí que conozco que hacen música también. Y yo conseguí a alguien. Y yo creo que fue como que lo más raro, así random, ¿no? O sea, pero no lo conocías al vato. O sea, no era camarada, ni un conocido. Ni que, ah, esa tú lo conocías. No, 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 no lo conocía. O sea, de repente te mandó el mensaje así. O sea, él seguía Never Stop Gang y conocía como que los eventos. Yo no lo conocía. Ah, ok, ok. Y pues me dijo, oye, güey, acaba de pasar esto de que me ayudas para montar a una chava aquí. Y pues sí le tiré paro, sí le tiré paro. Malón, qué bueno. Oye, ¿y esa fue la única vez que tuviste contacto con él o ya jamás te volvió a hablar? No, todavía contorreamos. Ah, todavía contorreamos. O sea, ya lo conoces, ya se conoce. Sí, 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 claro. Ah, digo, porque a veces, digo, yo a todos los que he invitado a mis invitados de aquí del podcast, pues los sigo, les sigo hablando y todo el rollo, porque he conocido un chingo de gente gracias a este proyecto, a este proyecto que tenemos, a bastante gente hemos conocido y a veces se va formando una red, te conozco a ti, alguien ve de los tuyos y me ha pasado de que me hablan, eh, ¿qué onda, Vicky? Vas a saltar a vos, pares. Me gustaría también. Ah, pues vente, déjate caer. Y así se va haciendo la red. Eso es toda la historia. Y conocen tu trabajo, conocen los de los demás de tu alrededor, ahí está, eso está chingón. Y hablando de tu Never Stop Gang, pues la verdad sí está, me parece un proyecto muy, muy, muy rentable, porque como dices, hay pastel para todos, con las plataformas de ahorita que hay. Entonces cualquiera, bueno, no cualquiera, el que quiera y el que realmente se quiere dedicar a eso, pues ahí está la oportunidad, ¿verdad? De que hay oportunidades, hay oportunidades. Aquí está una oportunidad que aquí en Tavo Páez se está brindando, ¿verdad? Claro. Y él mismo lo dijo. Y tienes razón eso que dices, el que quiera, porque sí es muy fácil hacer música hoy en día, pero yo en algo que sí me fijo mucho o que sí siento que no todos tienen, es que se nota cuando un artista de la escena local de aquí de Monterrey le echa huevos. Le echa huevos. O sea, cuando estás ahí, cuando estás sacando las rolas, estás intentando de alguna manera, a tu manera, o sea, no estoy diciendo que tienes que siempre hacer lo que todos los demás hacen, pero que a tu manera se ve que estás como que josoleando, no sé, subiendo ríos. ¿Cómo dice josoleando? Josoleando. ¿Qué es eso, viejo? Josole es como... Josole, no me haces esa palabra. Josole en inglés es como la raza que trabaja tres, cuatro trabajos para poder de que... Rentar a dónde vivir y así, como que se la pasan trabajando, o sea, están... Están en friega, en friega constante. Entonces, yo sí noto eso que... Ah, ya, ya. Y digo, respeto un chingo a la gente que está así, y para mí es muy importante, o sea, yo invito a los artistas que invito, son los que veo que realmente quieren vivir de esto, o sea, no los que hicieron música por hobby o nada más quieren como que ver qué pedo, sino raza que veo que, güey, este vato, no sé, de que se va todos los fines de semana a tal lugar en el centro para rapear, o de que se va a una usina y se presenta, o de que está subiendo reals todo el tiempo, o de que saca canciones cada dos, tres meses, como que hay constancia, eso para mí es muy, muy... Son señales, ¿no? Son señales que, ah, tú sabes que a este vato le está echando fregazos, ¿verdad? Claro, sí, sí, echarle huevos y es constancia también, porque sí, ahorita es muy complicado que a tus primeras roles las pegues, es muy complicado, o sea, sí pasa, como pues ha pasado con varios artistas, pero es de estar constante y cada canción es una bala, entonces cada canción que tú haces es una bala para llegar a más gente y tienes que aprovechar eso, o sea, no puedes nada más sacar la canción y no hacer nada y como que estar nada más buscando la siguiente, sino que cada canción le tienes que dar, yo, bueno, eso es como yo lo veo, ¿no? Pero yo lo veo como cada canción es tu hijo, haz de cuenta, entonces tú estás, pues lo escribes, lo produces, tienes tu hijo, ¿qué hacer con él? No, pues mira, esta canción tiene este sentimiento, yo quería dar a entender esto, voy a preparar este, que cuando salga la gente entienda por qué la hice, entonces vas subiendo Reels o preparas un Release Party y como que tú lo que quieres hacer es que vean tu canción, o sea, que vean por qué la hiciste. Simón, Simón. Este, si quieres vivir de esto, si no, pues también las puedes hacer y nomás subirlas y a ese género se le conoce como bedroom rapper, que son raperos de dormitorio. O sea, que eres gente que sube música, pero no la... No la promociona. O sea, si a ti te gusta hacer música, porque, güey, la música es un, es un, ¿cómo se llama? Es un modo creativo. Sí, es un modo creativo, exacto. Tú haces música para desahogarte o para pasarla chido, es música de peda y de repente quieres hacer algo que tiene más mensaje, pues lo haces, güey. Pero hay gente que la música es como su desahogo, hay una chava que se llama Tiffy, que yo sigo en Spotify, que nunca, Tiffy, T-I-F-F-I, nunca promocionas música, y hace lo-fi, y ella con guitarrita cantando y así, y lo hace porque ella es como, maneja el estrés, o sea, se cuenta que ella se estresa mucho, graba una rola y la sube. Y no está masterizada al 100, no es la rola perfecta, pero es como ella pasa su día a día y eso se me hace muy verga. Está chido. Y si tiene buenas reproducciones, ¿la Tiffy? No, no, no. O sea, porque pues no... Ah, porque no la promociona. No la promociona, pero... Digo, puede ser que de repente pegue, pero se me hace chido eso también. O sea, depende de cada quien. Pero yo lo que veo para Nerdstock Gang, o sea, como va la idea de los eventos, es que invito a gente que yo veo que le mete muy cabrón, o sea, que está en el estudio, que está subiendo constantemente, que yo veo que si quiere echarle ganas, es a la gente que me gusta invitar para abrirles esas puertas, ¿no? Para abrirles las puertas, eso creo que es lo más importante, ¿no? Porque cuando vas iniciando, pues quieres... Ah, ¿para dónde? O sea, no sabes nada del tema, cómo dices tú, no sabes cómo subir una canción, o cómo promocionarle todo ese rollo, ¿verdad? Entonces, alguien que ya tiene las bases y que te está invitando, como en el caso tuyo, pues está con Mario, y sobre tu música, me gustaría hablar también sobre tu primer álbum, tu primer álbum, The Trip, en el que tiene siete canciones, que me llamó la atención, que todas las canciones, se alusiona al álbum, porque ese trip, el viaje, y todas las canciones se llaman como una ciudad, ¿por qué onda con ese concepto, hijo? Claro, de hecho, esta sugera que traigo fue la merch, ¿que es la merch de ahí? Sí, que sacamos por The Trip, son estos personajes, este... Ok, no, no, ah, sí es cierto, el del álbum. Este, sí, me atrapaste, sí, me atrapaste, este, no, sí, yo me divierte mucho, me gusta mucho hacer álbums conceptuales, y The Trip para mí fue conceptual, pero también fue para yo desahogarme de una historia que viví, porque ese viaje que yo describo... O sea, viajaste literalmente, yo hice ese viaje a Europa en el 2020, en pandemia, yo me fui a Israel, este, a estudiar, ¿a estudiar qué estudiaste ahí, hijo? Eh, ciberseguridad, güey, no parece, pero soy... ¿Eres ingeniero? Soy ingeniero de software, sí, 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 de día. Somos ingenieros, somos ingenieros, hijo. No, ¿de software? No. No, no, electrónica. Bueno, ya me voy a graduar el siguiente semestre, todavía no me graduo. No, ya eres ingeniero, hijo, ya, un semestre, más. Vamos para allá, vamos para allá. Está bien. ¿Cuántos años tienes, por cierto? Veinticinco, güey. Ah, está bien. Puedo ser un pedón cuando me gradué, porque me tardé un chingo, güey. ¿Cuánto tiempo tienes en la universidad, hijo? Veinte años, no, no te creas nada, qué emoción. Seis años y medio, güey. ¡Hala, güey! Seis años y medio en la universidad, hijo, ¿por qué tanto, hijo? Es que yo empecé a trabajar muy morro, mentalidad never so gang. O sea, yo empecé a trabajar a los 19, que era tercer semestre. Hustle, hustle, hustle. Empecé a trabajar, trabajar, trabajar. ¿De qué trabajas, hijo? Este, desarrollo de software. Ah, ok, ya, ya. Yo vivía una empresa. De lleno, ahora sí, en ingeniería. Digo, esto no es artístico, pero también está chido. Yo vivía una empresa sin saber nada y básicamente le dije al CEO de que, güey. ¿Al CEO? Sí, al dueño, o sea, me conseguí una junta con el dueño y le dije al vato, güey, yo no sé nada. No sé programar, estoy apenas en tercer semestre, pero tengo un chingo de ganas de aprender y yo quiero trabajar de software. ¡Hala, madre! De que le dije, no me pagues y yo nada más quiero venir a aprender. Así le dijiste, güey, no me pagues. Le dije, no me pagues nada, de que yo voy a venir aquí todos los días, antes de la universidad de la verga, para aprender. Y el vato, que no mames. Ojo aquí, eh, ojo aquí. Nunca no cobre. Ojo aquí, ojo aquí. Bueno, sí, sigue, sigue. Y el vato fue, se lo tomó muy a pecho, güey, y fue que no, pues a huevo. Me pagaba... O sea, te pagó como quiera. Pero me pagaba como 3 mil bolas al mes. O sea, algo, un incentivo, por así decirlo. Incentivo. Pero yo sí iba 8 horas al día, o sea, yo sí empecé ahí todos los días, todo el día, güey. Y ahí como que empecé a aprender, aprender, aprender. Y luego, obviamente, pues se me abrieron más oportunidades de trabajo por lo mismo. Y empecé a meter menos materias. Por eso llevo tanto tiempo. Y luego con esto de la música, que me apasiona un chingo. Este, y con la Nerdstock Gang, y con estudiar, y con esto del trabajo, pues ya eran muchas cosas al mismo tiempo. Y empecé a meter menos materias. O sea, de meter 6 al semestre, ahorita meto 2. Por eso me la llevé tan tranquilo. Entonces, la mayoría de tu etapa universitaria... Ah, shot por eso. Shot, shot, shot por eso, viejo. Entonces, lo olemos. Bueno, ya lo leíste, va. Entonces, te lo saboreas. ¿Entrochaste todo? Ah. Sí, sí, sí. ¿Sí sirve la técnica o no? ¿Te lo acabaste, güey? Pues sí, todo. Bueno, bueno, yo también. ¿Por eso me lo pregunté, güey? Ok. Ah, yo me lo eché todo. O sea, todo en la boca y luego ya me lo eché todo. ¿Sí sirve la técnica? Ahorita que termines de tomártelo, me dices, ¿sí sirve la técnica o no? Yo creo que sí. Te tiene un parote. No haces cara ni nada y no te pone pedo. La verdad es que es agua. No, no se queda nada más. Tequila, tequila. No, no, sí, jala, sí, jala. Sí, jala, ¿eh? Ay, madre, qué rico. Acaba hasta morriendo el tequila. Que estaba diciendo sí y pues yo por eso me tíme la materia. Por eso llevo seis años y medio. O sea, no creas que... Digo, nunca he reprobado ni nada. No he reprobado ninguna materia, hijo. No, 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 sí. ¿En qué universidad estás? En el TEC de Monterrey. Ah, perra. No sé. Andamos con la vequilla, pero sí. No, está bien, digo. El tecnológico de Monterrey es una... Si no es que una de las mejores es... Yo creo que Monterrey, la mejor de Monterrey. ¿Verdad? Pero... No importa la escuela donde salgas. No sé si... Ah, es la persona. Es la persona, hijo. 100%. 100%. Es la persona. Este, sí, no. 100% es la persona, pero... Algo así de decir el TEC. Me gusta un chingo el TEC. O sea, sí, me lo pasé muy bien. Ahorita ya casi no voy porque todas las materias las tomo en línea. En línea. Para seguir grabando rolas y seguir ya haciendo mi cadero. Este, pero... Y en ingeniería yo siento que sí es de las mejorcitas. En ingeniería, sí. En cuanto a ingeniería, sí. De Monterrey, pero por ejemplo medicina y así, sé que no es de las mejores. Porque, pues, hay mucha raza. Digo, es otro cotorreo, pero sí. Sí, sí, es otro. Luego vamos a hacer otro de puro universitario. Pero sí, güey. Entonces, pues, yo... Ya me voy a graduar. Estoy bien embolado. Ya me quiero graduar. Ya se gradua por fin, hijo. Por fin, a huevo, huevo. Este, ¿qué te iba a decir? Me llamó la atención que... Ahorita dijiste lo de... Que elijiste al CEO de que... No me pagues, güey. No me pagues, güey. Yo quiero venir a aprender. A mí nunca se me ha ocurrido decir eso. No sabes cuánto batallé yo por unas prácticas profesionales que me aceptaran. Porque la neta, la realidad ahorita sí se fijan mucho en qué escuela estudias. Y te lo digo para los que me están viendo que van a realizar prácticas o que están estudiando o van a entrar apenas a la universidad, que lo contemplen. Y mejor hagan lo que hizo Tavo Páez y digan eso. Sí, güey. Porque la neta, sí se fijan mucho. A mí me racharon muchas veces porque veían que era de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la UANL. Ah, de FIME. Ah, ok. Y me hacían esperar un chingo. Y les daban preferencia a los del TEC sin tirar hate. Oye, ¿te voy a decir la verdad? Y a la madre, güey. O sea, adelante, adelante, adelante. Si es algo que pasa. O sea, a mí me alegra. Si es algo que pasa. Bueno, no sé si me pueden hacer algo. No, no. No, no me saquen. Ya me quedo grabando. Ya sabe, güey. Ya tené el título. Sí, es verdad, güey. O sea, hay empresas que les vale verga y nomás dicen de que, ah, güey, ¿dónde estudió este vato? Y ni siquiera leen el perfil, güey. Y es de que, ah, no, pues tiene que ser de esa escuela. Pero yo he trabajado con ingenieros de software de todos lados y muchos de la uni. Y muy buenos, güey. O sea, no tiene nada que ver, este... La escuela. No, yo creo que tal vez sí hay mejor nivel al principio, por así decirlo. O sea, que sí tienen una escuela diferente de enseñar y tal vez hay más oportunidades en el TEC. Porque el TEC, pues tiene lana, güey. O sea, cobra un chingo, tiene lana y, pues, le llama la atención a otras empresas. Por ejemplo, si estudias computación, Facebook y Google y Twitter van al campus, güey. Y intentan reclutar a la gente. Ah, neta, no sabía eso, güey. O sea, sí, es como que van y hacen eso. Y para cada carrera tiene algo para leer, no sé, los que son físicos, este, ingeniero físico e industrial, este, pues, de repente, no sé, la NASA va, güey, y se hacen cosas y la verga. Pero eso es lo que te digo que... Se apagó, se apagó este, güey. Ah, sí. Ajá. Ah. No, pasa nada. ¿Qué dije? A ver, güey. Aquí va a ver el staff. Y me dije, creo que las compaste, güey. Ah, creo que fue acá abajo. Sí, lo desconectaste. Pero, hombre. Ahí va el corte, ahí va el corte. No pasa nada, no pasa nada. Ah, creo que estabas con lo de la... que iba a Google y... Ah, pues, güey, van ese tipo de oportunidades, ok, te la compro. Por eso ahí está la diferencia. Pero ya que empiezas a jalar, güey, es lo mismo. Es lo mismo. Al Chile, mucha gente llega a jalar y piensa que la escuela les va a ayudar, güey. Te ayuda a tener como la cultura de estudiar o la cultura de saber cómo preguntar y buscar cosas, pero al Chile, cuando ya llegas a jalar por primera vez, si no hiciste prácticas un chingo de tiempo, estás en ceros. Y es ya una competencia de ver quién se adapta mejor y a ver quién puede sacar la casta al final del día, entonces eso sí está muy chido. Eso sí, la verdad. O sea, todo lo que dijiste es cierto. Entonces, por eso les digo, si están estudiando o si apenas van a hacer prácticas o van a entrar a la uni, hagan eso que dijo Octavo. Vayan a una empresa a la que ustedes quieran y díganle, no me paguen, yo quiero aprender. Ok, y rellenla, o sea, cáguenla. Hagan su desmadre cuando sean practicantes, porque cuando son profesionales, pues no hay vuelta atrás porque ya le están pagando y ya estás dentro de la nómina de la empresa. Entonces, pues, qué bueno que estás estudiando, o sea, tienes un plan B por si en algún punto necesitas un apoyo, de dónde sacar dinero para empezar a invertir y tener capital de tu carrera musical, para empezar a invertir. Supongo que ya sale el dinero, ¿no? Sí, claro. O sea, ahorita de lo que yo trabajo lo invierto para el proyecto. Exacto. Este, y como te dije al principio, o sea, yo no lo veo para, o sea, obviamente quiero vivir de esto, pero ahorita no lo veo como que, ah, güey, quiero lucrar y voy a intentar cobrar lo más que pueda, intentar hacer como que no, no. O sea, yo ahorita lo que quiero es apoyar a la escena, seguir haciendo mis canciones, seguir haciendo lo que estoy haciendo, encarrilarme hacia un punto donde ya pueda decir, ok, ya solo la música. Y cuando llegue a ese punto, ya creo que estoy por más de este lado, ¿no? Te, te, te quito de la ingeniería. Ajá, yo creo que ahí sí dejaría el software, pero por lo pronto, pues, es un trabajo para poder mantener el que quiero que sea mi trabajo, ¿sabes? Exactamente. O sea, donde estoy. Eso está muy interesante, viejo, y creo que, creo que nosotros somos algo parecido porque yo hago lo mismo, ¿verdad? Este, por eso estudié, dije, no, pues voy a estudiar esto porque quiero hacer esto y esto. Ingeniería en electrónica. Ah, ok, ok. Ingeniería en electrónica, entonces. Para hardware y así, más físico. ¿Cómo? O sea, electrónica es más físico, ¿no? O sea, hardware. Eh, sí, más físico, exactamente, más físico. Pero ahorita no, o sea, no sé si te pasa a ti, bueno, yo creo que a ti sí te pasa, este, porque yo no trabajo en lo que estudié, yo trabajo de otra cosa. O sea, de ingeniería, pero no en lo que yo estudié, si me entiendes. Y a muchos sí les pasa, eh, a mi papá le pasó así también de que él estudió una carrera y trabaja de otra cosa porque le, en la ingeniería, tú sabes que en la ingeniería hay un chingo de ramas y hay mucha, mucha área de, de, de estudio en la ingeniería. O sea, entonces, con que estudies alguna ingeniería ya tienes las bases de una ingeniería. Ya sabes de física, de matemáticas, de programación, lo más básico de todo. Entonces, ya lo que tú, independientemente de la carga que tú estudies, te va, te llama la atención a la tecnología y estudiaste sin ingeniería química. Ah, ok, pues no pasa nada, te vas a la nanotecnología, no pasa nada. Entonces, ahorita yo estoy en ingeniero, soy ingeniero de procesos y estoy en una empresa donde hacen cámaras de las traseras, las que tienen los carros nuevos, las traseras, las de visión, entonces es una empresa con mucha óptica. Yo no estudié nada de óptica, yo no sé nada de óptica. Ahorita estoy aprendiendo de óptica, yo estudié ingeniería en electrónica, pero tiene que ver, tiene que ver mucho, porque estudié eso yo, porque quiero saber cómo funciona este aparato, la compu, cómo funciona un celular, por eso estudié la electrónica, para saber el funcionamiento, más bien los principios de los dispositivos que utilizamos. Eso está con madre, güey, felicidades. Por eso lo estudié. Gracias, gracias. Entonces, adelante, adelante, sí. Y lo que dices es de que, aunque tú no estudiaste lo de la visión, que ahorita estás bajando con las cámaras de la parte trasera, pues lo que veníamos diciendo es que ya en el ámbito profesional, creo que es mucho, obviamente cuando vas empezando, ya si tienes 40 y así, pues ya en teoría deberías haber hecho tu carrera profesional hacia un nicho. Ah, sí, de verdad. O sea, ya cuando, pero cuando vas empezando, o sea, grabado, resinglado, creo que sí es mucho de saber estudiar, saber cómo, si te piden algo que no tienes nada de conocimiento, en una o dos semanas aprender lo necesario para poder aplicarlo y darles alguna, no sé, si tuvieron un sketch, algún tipo de formato o algo, pues saber hacerlo, güey. Sí, viejo. Y eso está muy chido, güey. Sí, viejo, y qué bueno que toques ese punto porque, la neta, o sea, no es por agüitarlos, pero los que quieren que saliendo de la uni van a dejar de estudiar, o sea, no, güey, vas a seguir aprendiendo cosas y estudiar. Eso es de huevo. Vas a tener que estudiar otras cosas porque van a venir, o sea, van a venir cosas que no sabes, güey, que no te enseñaron en la universidad. Entonces, por ejemplo, yo que no sé nada óptica, yo voy a leer libros de óptica. Ah, la madre, ¿cómo funciona este equipo? Ah, ok, está bien. ¿Cómo la cámara? ¿Cómo hace esto y todo el rollo? Ah, güey, bueno, bueno. Entonces, yo de eso no vine a la universidad y me puse a estudiar, o sea, toda la pinche vida vas a estudiar. Ah, si quieres ser músico, arquitecto, youtuber, influencer, vas a tener que estudiar todo, marketing, vas a tener que estudiar todo. Entonces, nunca vas a parar de dejar de estudiar. Por ejemplo, ahorita que tocas eso, o sea, también, yo acabo música, no creas que nada más es si eres ingeniero, o sea, también, yo acabo música, yo estoy en clases de canto, o sea, dos veces a la semana. ¿Vas a clases de canto? Sí, o sea, como que ya cuando dije, ¿sabes qué, güey? Si quiero vivir de esto, me quiero dedicar a esto, dije, ok, ¿qué necesito? O sea, y me puse a investigar exactamente qué era como que lo que más llama la atención y dije, clases de canto, porque, güey, pues tú vas a cantar en vivo, tienes que saber modular tu voz, tienes que saber llegar las notas, tienes que saber controlarla, cómo cantar y no chingarte la garganta, güey, cosas así, entonces me metí a clases, y también, pues, muchas, muchas cosas. Marketing, güey, o sea, al final del día, los que están empezando, no tienes un equipo, o sea, lo máximo de cuando ya te firman, cuando ya tienes como que un respaldo grande en la industria musical, tienes un equipo de marketing, tienes un equipo de diseñadores, tienes un equipo de todo, si no tienes eso, güey, tú necesitas ser el todo logo, o sea, tú necesitas estar ahí detrás de TikTok viendo cuál es la nueva tendencia, replicarla, tienes que idear tu video, tienes que jalar para juntar, para apagar el video, tienes que tener una idea diferente el video. Grabar los videos, juntar a la gente, apagar a la gente, o sea, eso es un chingo. Y grabar el video y intentar que sea diferente. Y editarlo también, ¿verdad? Ajá, bueno, si te toca, pues editarlo. Sí. Y intentar que sea diferente a lo que los demás hacen, porque luego si le das un video y te vas a los demás, te vas a perder entre los cientos que hay, güey. También está bien cabrón como que siempre intentar estar siendo disruptivo, güey. Siento que eso es lo que tienes que hacer para sobresalir en este pedo de la música y en general de las cosas creativas. Y tienes que siempre estar innovando para ser disruptivo y eso es lo que siento que está muy complicado a veces. Creo que es la esencia de lo que, de cada uno que, o sea, lo original que cada uno hace, ¿no? Lo que tú estás tratando de decir. Y sobre eso siempre va a haber muchas discrepancias. Y a lo que yo me refiero es, va a haber gente que le guste o no tu trabajo. Sí, y a unas sí le va a gustar y a otras no. Y, por ejemplo, quiero preguntarte tú cómo manejas las críticas que te han hecho. Porque me imagino que sí te han hecho críticas, ¿no? Ya sea críticas constructivas, tirando tejedas y machino, esos vatos que están ahí, que se dedican a eso. ¿Cómo las manejas, hijo? Claro. Por ejemplo, una que me acuerdo un chingo es... Cuéntala, cuéntala. Le junté una lana y le pagué a Facebook Ads para que anunciara uno de mis videos musicales, el de Mala, que salió hace dos años. ¿Pagaste lana para hacer publicidad? Sí, y le metí ahí como mil bolas para ver cómo se movía. Ok. Pues le meto dos días, el único comentario que cayó por ese ad, un vato que puso, este güey canta de la verga. Así. Y tu hijo de tu puta madre. Y me aguitó un vergo, güey. O sea, güey, dije, no mames, güey. Pero luego ya, digo, se fue hace rato. O sea, que hayas pagado mil bolas y luego que te... Hace cuando quedó para que un vato me dejara acá antes de la verga. ¿Cómo se va a ser hijo de su puta madre? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, güey. Chivas a tu madre, güey, Chile, por hacer ese pinche comentario. Digo, espero estés bien, güey. No, no, chivas a tu puta madre, güey. Respeta a la gente a la verga, güey. No, chivas a tu puta madre, güey. Ojalá tengas un muerto de COVID. Pero no mando, güey. Pagas mil bolas y no te dicen eso, güey. Pero es que, güey, o sea... Se te mamaron, perro, Chile. Sí, sí, sí. Me miraron la cara, güey. Pinche Facebook, güey. Y luego, ¿qué pasó? No, yo sí me agüité, güey, pero... No, sí te agüita, güey, Chile, güey. Pues al final del día no le puedes... O sea, siempre va a haber alguien que te va a decir algo. Siempre va a haber alguien que te va a decir algo. No va a entender lo que estás haciendo. Y la gente que va en contra de ese tipo de paradigmas es la gente que sobresale, güey. Y también, güey, es ser constante. Yo siento que también no... O sea, sí es cierto. O sea, yo no era el mejor y no soy el mejor artista ahorita. O sea, yo necesito seguir puliendo lo que hago. O sea, yo no te voy a decir que soy una verga y que ahorita todo lo que saqué va a ser un pinche hit. No, güey. O sea, me gusta lo que hago, me embola lo que hago. ¿Tengo buena rola? Sí. Pero yo, para mí, lo más importante es ser constante, estar siempre trabajando en ti mismo. Y, pues, va dentro de la mentalidad de Never Stop Gang. Never Stop Gang. Como que siempre estar mejorándote a ti mismo. Entonces, güey, por ejemplo, por eso estoy en inglés de canto, por eso estoy intentando hacer... Ahorita mi meta es hacer como... Bueno, este año es hacer una canción a la semana. Una canción a la semana. Hay gente que hace una canción al día, güey. O sea, también está bien, cabrón. Está chingón. Una, dos al día. Yo estoy haciendo una a la semana ahorita para mejorar las canciones que hago. O sea, para también estar intentando siempre tener como que una... Un distinto nivel al que tengo ahorita, ¿no? Sí, y llevar más que nada una rutina, un ritmo, ¿no? Porque, o sea, como dices tú, este pedo es de ser constante, es de ser muy disciplinado, ¿no? Y seguir en la constancia para ir grabando. Por ejemplo, en tu caso, dices que te impusiste hacer una semana, más bien, hacer una canción en una semana, ¿no? Sí. Y de eso se trata, ¿no? De si quieres que tu carrera o lo que sea que lo estés haciendo vaya creciendo, pues debes de ir implementando contenido, ¿no? Sí, güey. Y yo creo que lo más cabrón es que me gustaría que fuera nada más hacer la canción. Pero, güey, tienes que hacer el marketing de tu canción. Tienes que saber cómo la vas a distribuir, güey. Cómo va a salir. A veces te cuesta porque la distribuyan, güey. O sea, mucho atrás de la canción es también la planeación de cómo va a salir y qué vas a hacer. Y, pues, es parte de, güey. Pero sí, como dices, la disciplina de constantemente estar mejorando lo que haces es algo que es súper necesario. Especialmente si quieres vivir de esto. O sea, si tú quieres vivir de la música o de algo creativo o de algún formato no tradicional, necesitas estarle rascando, güey. O sea, nadie... Digo, a través hay unos casos, güey. Pero es muy raro que alguien desde que empieza ya tiene ese nivel profesional y ya tiene esa magia de hacer rolas súper cabronas y que ya no hay nada que le puedas enseñar. Todo el mundo puede aprender, güey. Y especialmente en la música, pues, hay demasiados géneros. Hay muchas cosas que ya se han hecho. Hay muchas cosas que faltan por hacerse, güey. Hay como que un espacio muy grande para creativos y para expresarte. Y eso se me hace muy chido. Eso que dijiste es cierto. Y yo creo que cuando inicias en eso, tienes que ver las... O sea, un referente, ¿no? Me imagino que tú tienes un referente y tienes un ídolo y a la madre, o sea, quiero cantar como él, pero luego ya le pongo mi propio estilo, ¿no? O sea, alguien que tú has escuchado y ese tipo de cosas te ayudan, ¿no? Como que una inspiración. Claro. Pero antes de decirte, ¿puedo ir a mirar o no? ¿Puedes ir a mirar? Ah, bueno, ¿qué? Adelante, adelante. Entonces aquí vamos a hacer un corte aquí. Entonces, dale, dale, no pasa nada. Y bueno, ya volvemos después de una pequeña pausa porque acá al compa Tavo le andaba del baño. Pues nos quedamos en lo de... Lo de... En tus referentes, tu ídolo, en lo que a ti te gusta más bien basarte, no sé. Y voy a eso... Antes de eso, quiero hacer otra pregunta. ¿Qué hubieras deseado saber cuando comenzaste esta carrera? Más bien, ¿qué deseas haber sabido cuando comenzaste esta carrera? Esa está muy buena, güey. Yo creo que me hubiera gustado saber... Esto es súper técnico, pero ¿cómo se distribuyen los masters y el publishing y cómo funciona la música? O sea, ¿dónde se hace el dinero la música? Porque mucha gente... Yo sé sobre eso, adelante, adelante. Mucha gente cree que nada más con llegar al millón de streams, ya, puedes vivir de la música y que ahí se acaba y todo. Pero no, la música es toda una empresa, es todo un negocio donde también tienes que estar preocupándote por el booking y otras cosas y... Sí, es muy grande. Y va creciendo. Yo creo que eso, pero en cuanto a lo artístico, me gustaría decirle a mi yo de 22 años cuando empecé este pedo, que seas constante, constante. Constante. La constancia y siempre, bueno, esto sí, siempre, siempre, siempre ir un paso adelante de lo que vas a sacar. Por ejemplo, si yo voy a sacar una canción... Un paso adelante de lo que vas a sacar. A sacar. Ok. Si yo voy a sacar una canción en febrero y ahorita estamos en enero, yo debería estar trabajando la que sigue. En marzo. Yo debería estar trabajando la canción de marzo. O sea, la canción de febrero, ahorita, ya debería tener el cover art, ya debería tener planeado cómo voy a subir este pedo, ya debería tener grabado el video, ya debería tener grabado todo. O sea, lo más cabrón en este pedo es estar adelantado. O sea, poder ya estar trabajando. Y, por ejemplo, alguien que respeto mucho la industria, no sé si es mi ídolo, pero me gusta cómo trabaja es Yandel. Yandel. Yandel acaba de sacar disco hoy. Acaba de sacar disco, sí. Ese disco lo grabó hace como seis meses, por ejemplo. Ajá. Hace más, no más, güey. Creo que lo grabó hace un año. O sea, ese güey siempre está trabajando en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue y así ya tienes tu jale asegurado, güey. O sea, tienes de que ya todo preparado para que cuando salga esté bien y nada más le eches como que el ojo en las cositas que puedan faltar. Ok. Entonces, eso se me hace muy importante. Planear tu contenido, planear qué vas a sacar en todo el año también es muy importante. Y, pues, básicamente... Planearte. Planear, llevar el control y llevarlo a cabo. O sea, porque mucha gente dice, no, güey, voy a grabar un EP y lo voy a sacar a finales de este año y lo voy a llegar al final del año y no sacaron ningún single antes y no tienen preparado cómo van a expresar de qué se trata el EP y pues nada más lo sacan. Ok. Entonces, eso, pues, ahí está el pedo. Eso. Entonces, eso es lo que a ti te gustaría saber antes de haber comenzado la carrera. Sí. ¿Te hubiera gustado saberlo? Quédeme sentar en mi día, güey. Tienes que sentarte a planear todo tu año. Tienes que seguirlo. Tienes que hacer esto y te recomiendo estar siempre un paso adelante y que aparte me explicara cómo funciona el Pushy Master. Ajá. Ahí, güey, hubiera dicho gracias, güey. Yo creo que eso es lo que... No, o sea, ya, porque yo entré y nomás grababa una rola y a las dos semanas ya la quería sacar y lograba una rola y ya la quería sacar que también está bien. O sea, todo depende de cómo... de cómo se ha hecho esa rola y cómo haya nacido. Por ejemplo, la que tú dices que me conociste por ese reel es la de Rakata. Rakata, sí. Que grabé con mis hermanos Max Gallo, Tavo Rayo y Jalapeño y Leilo y DJ Asa, güey. Están muy gente involucrada. ¿Cómo le hiciste al mío? Jalapeño. Jalapeño, güey. ¿Por qué Jalapeño? Es un artista de Saltillo, güey. El rato es una verga. Tiene una voz muy chida. Tiene una voz así similar a Yandel, también muy melódica. Ok. Y no me acuerdo por qué le dicen Jalapeño, pero sí es un nombre muy único, güey. Me gusta ese sobrenombre, Jalapeño. Jalapeño. Te estás invitado al podcast, si vas acá al compa, me gusta tu sobrenombre, está chido, güey. A mí me gusta mucho el chile sin arborear, güey. Epa, epa, epa. O sea, me gustan mucho los chiles, toda la variedad de chiles y el Jalapeño está muy rico. Entonces, tu pinche nombre me gusta. Me gustan los chiles, la... El chile es una fruta, para los que no saben, es una fruta, ¿sabías? Ah, por las semillas, ¿o qué? Toda fruta, toda, toda, toda la fruta tiene semillas. Entonces, el chile es una semilla porque, qué acabas de decir, ¿Por qué plantas? El chile es una fruta, güey, porque todas las frutas tienen semillas. Yo también me fui a un bebé. Yo también, tú me seguís a un bebé. Güey, yo estaba de que, ah, sí, sí. Ah, sí, tú, no, no, sí. Pero, ¿sabías a qué te referías? Sí, no, no. El chile, todas las cosas que tengan semillas son frutas. ¿Por qué? Porque son frutos de una semilla, güey. Esa es la base, güey. Barras, barras. Es eso, güey. Tienes sentido. Entonces, lo que es la... Entonces, el chile es una fruta, no es una verdura, ¿ok? Para los que no sabían. Pero déjala peña o sea tu pinche pronombre, güey. Y qué bueno, viejo, qué bueno que... Ah, bueno, lo que te voy a decir, esa la grabamos, la de Rakata. Ah, sí, la de Rakata. La grabamos para un reel donde me viste así random y a las tres, cuatro semanas ya la estábamos sacando porque esa se hizo en una sesión de perreo que tuvimos, no estuvo planeado, o sea, básicamente estábamos en el estudio, pusieron un beat de Asa que Asa produce bien cabrones, es un DJ muy conocido aquí en Monterrey que también le mete súper cabrón. Sí, lo conozco, güey, sé quién es. Tiene su crew y todo, exacto, mis respetos, yo creo que de Monterrey... Saludos, Palaza. Saludos, hermano, yo creo que de Monterrey ese es el güey que más le mete, de los que más le mete, de huevos. Y pues salió que pusieron su beat y pues nos subimos ahí a... para escribir algo, salió la rola y luego, luego buscamos sacarle. Entonces, la planeación es muy importante pero obviamente hay veces donde tienes que estar preparado para en cualquier momento sacar algo. Entonces, sí, sí le diría eso a mí yo de 22 años. O sea, que planee, que trabaje a futuro pero que sea constante con lo que está haciendo. Ok. Excelente. Vamos a hablar, vamos a hablar sobre tu proyecto, el Mixed Tavos. Uh. El Mixed Tavos. escuché tu álbum y ese, no sé si es un EP o un álbum. Un EP, sí. Un EP, ¿no? El álbum es más de seis. Ajá. Sí, es más de seis, siete canciones. Y esta, me llamó la atención porque ahí como que juegas un poco con los géneros. Tienes, no nada más de reggaetón, tienes ahí un poquito de R&B, un trap, algo melódico. Este, mostrarás sobre Mixed Tavos que creo, si mal no recuerdo, es el último álbum que sacaste, ¿no? Sí, 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 es el más nuevo. Salió en octubre del año pasado. El año pasado, el 22. El 20 y algo, sí, 22. Sí. Este, bueno, Mixed Tavos es una, salió porque está superando mi mejor amigo, se llama Mix, Israel Yakut. Te amo, hermanos, te quiero un verbo. Yo también te quiero. Este, y es Mixed, y yo soy Tavos y cuando nos juntamos sale Mixed Tavos, como que cuando estamos juntos es Mixed Tavos. Y pues yo estaba jugando con ese concepto hace rato porque me gusta la frase y luego me metí más y dije, wey, Mixed Tavos, un mix de un DJ. ¿Qué pasa en una peda, en una fiesta? Cuando empieza, ponen música como de electrónica o más pop, conforme va avanzando la noche ponen reggaeton pop y cuando termina la noche ya es perreo. Perreo intenso. Así como que perreo intenso. Entonces yo me fui con esa idea y dije, wey, vamos a hacer un concepto que lo que te decía que me gusta hacer mucho... Conceptual. El pez de concepto me envola. O sea, cuando tiene un concepto se me hace muy, muy verga. Entonces lo conceptual, ¿te gusta? Lo tomé como concepto exactamente y empecé a trabajar en base a eso y aparte, los que fueron a Release Party saben, cada canción tiene una bebida. Entonces yo me junté con un bartender que se llama Chuy Balop. Este, Chuy, shout out, te extraño. Saludos. Y haz de cuenta que junto con él cada canción, yo se la enseñé antes de que saliera la rola y él se imaginaba un drink de que la de noche entera de que, ah, bueno, colores azules, pues yo te voy a hacer este pedo y hacía un drink con gin y luego la de 10am la escuchaba y pues armaba un drink también o de que la de Lola la escuchaba. Entonces en el Release Party que fue en Santé este, hace en octubre también, dimos esos drinks, o sea, hicimos como que las bebidas para que la gente que fuera las probara y les dimos los menús de mixología para que en su casa lo hicieran. y después yo quiero volver a sacar ese libro para que la gente lo vea así, pero ahorita está, estamos trabajando algo chido con mixetabos. Eso fue lo que me llamó la atención, por eso te quería preguntar. Eh, Bebe, ¿puedes cerrar la puerta? Está abriendo. Me llamó la atención y dije, a la madre, o sea, Mix, ¿qué significa de mezcla y luego el arte de bebidas? Y dije, a la madre, o sea, me llamó la atención por eso te pregunto sobre ese álbum que tuviste. Si agarramos todo, o sea, como las bebidas, lo de la fiesta, también si ves el álbum son dos colores que se mezclan, o sea, es el azul que va de arriba hacia abajo y el rojo de abajo hacia arriba y en un punto medio se hace como rosa o púrpura. Rosita, sí. Entonces, todo tiene que ver con la transformación. Ah, ok. Todo nació de ahí. Las primeras dos canciones son más pop, que la de Noche Entera, la de SM, y se va transformando en reggaetón pop que empieza con la de Perdido, que hice con mi hermano Nyquist. 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 También para que lo invites al Perlilla. Al Nyquist. Él, sin malo recuerdo, es de No Pedí Permiso, ¿no? ¿O me equivoco? Ey, no sé, güey, creo que no. No, no, no. No, las tengo quejeteando. No Pedí Permiso, creo que era Mene y Quizler y Inesquik. Es que yo he escuchado canciones de Nyquist. Creo que sí está, sí está. Está en uno que es un pastel, que es un álbum que sacaron ellos cuando cumplieron un año. De Cookies, ¿qué llama? Cookies también existe. No, no, no. Ellos sacaron un álbum cuando cumplieron un año el colectivo y en una de las rolas está Nyquist, eso sí. Ah, de ahí lo conozco, de ahí lo conozco. Sí, sí sé quién es, o sea, lo saco de quién es porque he escuchado canciones de aquí del Nesquik, del No Pedí Permiso y todos esos vatos que están muy duros. Sobre todo el Nesquik que está rompiendo ahorita con su último álbum de Roy, no sé si lo he escuchado, de aquí de Monterrey, o sea, no me dudo, está hasta con más de todo el arte conceptual que tiene ese vato, Pues te pregunto que si, más bien, pues te quería preguntar sobre mixtavos porque lo vi muy conceptual, dije, a la madre, me llamó la atención todos los colores, la letra, todo ese rollo, y el nombre más que nada. Y te digo, sí, claro que es conceptual y yo llevé, o sea, lo trabajé desde enero del año pasado, o sea, sí estuve como unos diez meses trabajándolo porque a mí me gusta mucho meterme en esa parte, o sea, cuando es un álbum o un EP, me gusta que sea conceptual, me gusta como que ver lo que podría pasar, las variables, y también, no sé si has visto, pero cada canción que yo saco, anodado a la canción, sale como un merch, o como esta sudadera que salió del álbum de The Trip, las camisas que saqué con ochentera, las camisas que saqué de Sevilla, de Mala, y de Mixed Davos también viene merch en camino, ya trabajamos ahí unas cositas chidas, pero me gusta meterme como que en todo, o sea, para que la gente que le guste realmente el proyecto, puedan también como que usar la ropa y decir al público que, wey, a mí me gusta Opa, y me gusta cómo hacer la música, me gusta cómo hacer la ropa, y por eso, pues, compré este pedo, entonces, como que creo que es un combo completo lo que estoy buscando hacer. me gusta esa, esa, esa forma de darle concepto a una canción en un proyecto que tú y yo, y saca que es merch, está chingón, me gusta eso, y, y, y a lo mejor eso no lo habías, no lo habrías pensado hace diez, no, 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 hace cinco años, y ahí va mi siguiente pregunta, ¿qué, qué le preguntarías a tu yo dentro de veinte años? ¿Qué te gustaría? ¿A mi yo de veinte años? No, 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 a tu yo dentro de veinte años, ¿qué te gustaría preguntarle? O sea, tú tienes veinticinco, a tu, a tu yo de cuarenta y cinco años, ¿qué te gustaría preguntarle? Está muy trillado, yo creo que no quiero saber qué va a pasar en mi futuro, o sea, me gusta más estar viviendo el día y como que disfrutar lo que pase, y si, si va a pasar, algo va a pasar, sea bueno, sea malo, o sea, eso es lo que yo disfrutar, pero algo que sí me gustaría saber de mi yo de veinte años, no, de cuarenta y cinco años, de cuarenta y cinco años, dentro de veinte años, dentro de lo que cabe, o sea, no quiero preguntarle que si está casado, que si le fue bien la música, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? Una pregunta siguiente, ¿qué le preguntarías? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí o no. ¿Y si te dije así? ¿O tú te relajas, te sientas? Si me dices, estoy feliz, todo está con madre, ya está, no necesito decirme más a mí mismo, o sea, si yo mismo me digo, estoy feliz, todo bien, con madre. Si me dicen que no, pues ni modo, o sea, me preparo para ese vergazo, pero sí, creo que es algo muy importante que le preguntaría. O sea, fuera de lo material y de que si la música, la chingada, y que si el dinero, o sea, ¿estás feliz o no? O sea, ¿cómo estás viviendo? Te pregunto esto, viejo, porque, bueno, a mí personalmente, yo creo que la felicidad es muy relativa, es muy subjetiva también, quiere decir esto, que es muy personal la felicidad, la felicidad no es lo mismo para mí que para ti, a lo mejor para mí la felicidad es ver a mis papás contentos, a lo mejor para ti la felicidad, para ti, no sé, es un ejemplo, no sé, ver a tu can crecer, no sé, y para mí la felicidad es ver a los míos que también crezcan, que les vaya bien. Entonces, te pregunto esto, porque, te digo, la felicidad es relativa, entonces, ¿qué es lo que te hace feliz? Depende de cada persona y puede cambiar con el tiempo, no sé, imaginemos que dentro de 20 años ya no te dedicas nada a la música y te hizo algo feliz de ser manager, a lo mejor, me volví manager de un artista bueno y estoy aquí manejando todo este rollo y estoy feliz con eso, o sea, la felicidad cambia y me he dado cuenta de eso durante el tiempo que vas creciendo, porque, de niño, ¿qué te hacía feliz a ti? Dime. Pizza. Cuando eras un niño de 5 o 6 años, ¿qué te hacía feliz a ti? De 5 años, ver la tele y que me pedían de comer chido. Exacto. Y yo estaba toda madre. Exacto, una pichita. Mi mamá me hacía, yo vivía en Vistromosa, me levantaban un depa y mis papás y había una pizza que, mamá, si estoy viendo esto, te quiero un verbo. ¿Cómo se llama pizza? Este, no me acuerdo, era una pizza, yo creo que el Soriano, el HIV, que tenía un hornito de meter en la pizza y era cuadrada y tenía el pepperoni, pero era un pepperoni cuadrado, o sea, era un pepperoni de que lo cortaban así, en máquinas, o sea, no era mano la pizza, wey, y la hacía en el micro, wey, veíamos Jurassic Park 2 y me daba esas pizzas. Güey, pinche película vieja, güey, no va a ver eso. A mí los dinosaurios me gustaron un chingo morrido y me acuerdo un chingo que me daba esas pizzas, güey, era un depilla así, chiquillo, que rentaban, comía la pizza y luego me salía de que a una terracita que había y me ponía a ver las nubes, de que eso para mí era la felicidad. Era la felicidad para ti. ¿Y qué te preocupaba? ¿A ti qué te preocupaba en ese momento? Entre 5, 6 años, 7 años, ¿qué te preocupaba? Que iba a comer, güey, yo creo que no era, sí, o sea, no había nada más. ¿Y ahorita qué te preocupa a ti? A mí, a 25 años, ¿qué te preocupa? Todo, todo, todo. Yo soy una persona que digo no, no preocupona, bueno, sí preocupona, o sea, yo sí estoy como que, por ejemplo, soy consciente de mi producto musical, o sea, quiero que me vaya bien, soy consciente de lo que estoy haciendo con Ever Stop Gang, quiero que les vayan a los eventos, quiero seguir metiéndole ahí, soy consciente de lo que hago en el trabajo, también quiero que me siga yendo bien ahí, güey, soy consciente de que amo a grabar, quiero que me siga yendo bien a la escuela, entonces como que sí, tengo muchísimas más preocupaciones que de morro, este, disfruto el momento porque me gusta lo que hago, si no, no haría nada de lo que estoy haciendo, si no me gustara la música, no lo haría, si no me gustara hacer eventos, no lo haría, o sea, yo sí soy una persona que sigue lo que le gusta hacer, entonces ahorita estoy contento con eso, pero pues obviamente sí son preocupaciones de que, porque salga bien, porque cómo va a estar el pedo, de que si quiero seguir esta línea o este camino a la música, qué tengo que hacer, etcétera, entonces como que todo eso se junta un poco, pero comparado con mi hijo de cinco años, que nada más se preocupaba por comer una pizza chida, güey, no sé, claro. Y ahorita, ¿qué te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace feliz ahorita? Me hace muy feliz. Al estado de 25 años, ¿qué te hace feliz? Me hace muy feliz ver que a mis amigos les vaya bien, o sea, mis amigos cercanos me da un chingo de gusto cuando, y aunque estemos en cosas diferentes, o sea, no tiene que ser la música, pero cuando veo que les va bien, yo estoy a toda madre, cuando veo que están en paseo, yo estoy con madre, que mis papás estén bien, güey, o sea, la salud también, o saber que estén bien, está con madre, obviamente me hace muy feliz hacer música, me hace muy feliz cuando hago algún evento y va gente o me habla gente que no me conoce y que conecto con mi música de alguna manera y todo ese pedo, yo eso lo, es un sentimiento muy bonito y lo adoro, entonces yo creo que eso es de lo que más me hace feliz. Ahora te pongo el panorama, tú y yo de cinco años y el de 25 años, son 20 años de diferencia, a tu yo de cinco años le hacía feliz comer pizza con peborón y cuadrado, que es una felicidad, a tu yo de 25 años le hacía feliz que tus papás tuvieran salud, que a los tuyos les fuera bien, que a tus canciones, a lo tuyo, les fuera bien también, o sea son más, son tres factores, dos valores de felicidad que a ti te hacen feliz, son más, ¿por qué? porque eres más grande y por ende, como eres más grande y eres más consciente, tienes más panorama del mundo entero, entonces ahí están, ahí están, no me acuerdo lo demás que dijiste, perdón, pero te hace feliz algo diferente, ¿sí me entiendes? contigo que es relativo y es muy subjetivo, muy personal la felicidad, ¿y a qué voy con esto? es porque te hice la pregunta de que le preguntarías a tu yo de 20 años y tú me contestaste que si estás feliz, pues no vas a saber qué es eso que te hace feliz dentro de 20 años, ¿verdad? Exacto. Entonces tú sigue trabajando en lo que estés ahorita para que eso te haga feliz y no cambies de panorama, ¿sí me entiendes? Ah, está más. Entonces eso, eso es algo, es algo chido porque eso trata la vida de hacer cambios constantes porque he escuchado a muchas personas que dicen, no, así soy yo y así voy a ser toda la vida y quién sabe que no puedes ser de la misma forma toda la vida, es imposible, vas a cambiar porque la vida te afecta en muchas variables que te hacen cambiar de persona, de ciudad, de amigos, de todo. Entonces, por eso te preguntan y con eso ya me di cuenta de cuánto has cambiado, de cuánto tú mismo te has cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, yo de cinco años, de seis años, siete años, a Chile a mí me hacía feliz comprar unas papitas y que me salieron un tazo para poder chingarme a los demás. O un mega tazo, eso me hacía muy feliz, güey. Los de mucha lucha, los de mucha lucha, los de Dragon Ball, y así le quiero más hacer una vez. De los Simpsons, de los Simpsons, de Pokémon, de todo eso, de mucha lucha, güey, de un chingo de tazo. A Chile eso me hacía muy feliz y chingaban a todos en la primaria, güey. Eso me hacía muy feliz a mí, tener un chingo de tazo, güey. Sí, cierto, güey. Y qué me hacía triste, que se me perdieron muchas cosas, perdón, muchos tazos, más bien, que me ganaron tazo, güey. Y mi papá me decía, ¿por qué estás llorando? Porque yo lloraba, porque me ganaron tazo, güey. Es que me ganaron este tazo y es único. Es un pinche plástico con pintura, ¿por qué te pones triste? Y ahorita que lo pienso es que a Chile sí eres un pinche plástico con pintura, ¿por qué me hacía feliz ese, güey? Pero eres un niño, güey. Eres un niño, güey. Cambias la perspectiva cuando cambias y cuando creces más bien y cuando eres un adulto, güey. Claro, claro. Pero digo, si eres un niño, pero ahorita también están las figuras de pop o así, como por ejemplo, como este Naruto, que también están chidas, o sea, nos hacen felices porque... Aquí está, güey. Me sigue gustando Naruto desde niño, aquí está, güey. Se debe haber acabado cuando le ganó a Pain, pero... ¿Te gusta Naruto también a ti? Sí, sí, sí. Ah, perrío. Sí, a Chile sí. Muy otaku, la neta. Güey, ¿por qué aquí está? ¿Dónde está? Sí, de hecho está... Estoy viendo... No, no, no. ¿Dónde está? Ah, el signo de Jutsu. Ah, perrío. Está con una hamburguesa. Con una hamburguesa. Ah, no lo he visto, güey. Está muy chido. De hecho, es muy... Anime también. Muy anime, güey. Sí, güey. Lea trip de anime japonés. Sí. Sí, a mí también me gusta mucho Naruto y muchos animes, güey. Black Clover, Dragon Ball, güey. Hasta, güey, este... Ahorita estaba hace... ¿Chanson Man? No. Un Chanson Man, sí, güey. De los demonios de la motosierra. Sí, sí. Me gusta mucho también... Este... Un chico de anime más que veo, güey. Y no, no, no es que sea otaku, güey, pero me gustan los animes de Chile. Están chidos. Tienen un arte conceptual muy diferente a lo mexicano, a lo japonés. Claro. Ya cuando lo ves ahí, dices, a la madre, porque... ¿Cómo es posible que un pinche dibujo, güey, algo pintado con un chingo de colores, güey? Me atraiga tanto. Te atraiga tanto, güey. A la ver, güey. Sí, claro, claro. Y te hace sentir porque te encanillas con los personajes, güey. Y las historias... Yo sí soy muy otaku. O sea, a mí... Yo sí creo que... Sí me he conocido otaku. Yo he visto un verbo de anime. One Piece, güey, el día. O sea... Al Chile tú ves One Piece, perro, güey. Son de 1200, carnal, al Chile. Son chingos, güey. No te lo voy a recomendar, porque sé que es muy pesado. Yo lo vi, güey. ¿Lo viste? Yo lo he visto, güey, pero yo dije, no mames, ya. Ya no lo voy a ver, güey. Es el mejor anime del mundo. Al Chile, la historia que hizo ese vato se llama Oda del Güey. A la verga. Lleva 25 años. 25 años, güey. Todas las semanas sin fallar. Todas las semanas creo que se ha tomado en total dos meses de vacaciones. 25 años, güey. ¿Cuántos años tiene el vato? Tiene como... Como 50 años. 41, 42. No, pero es tan grande. Pero, güey, no ha fallado ninguna semana y en 25 años ha hecho una historia cohesiva que tiene sentido. En principio, fin. Y ha plantado cosas que se han tomado 6, 10 años en pasar, güey. O sea, eso se me hace un vergo. Es una pocha historia en pasar, güey. Y eso es lo que, güey, que los japoneses tienen una manera de contar historias muy diferentes a las americanas o las latinoamericanas. Sí. Y eso a mí me gusta. O sea, me gusta mucho cómo cuentan historias ellos y la mitología que ellos tienen y la manera en que ellos ven la vida es muy distinta a la de nosotros. Entonces yo siento que por eso nos atrae a un gran número de gente. Y ahorita es cool ser otaku. Pero cuando yo estaba morrillo, no sé, güey, cuando tenía 13, 14, güey. Era como que uno pensa, ¿no? Güey, ver anime era de que no lo dices. O sea, que no lo decías. Y la gente cool no veía anime, nomás tenía los total 90 blancos. Ah, pero todos venían Dragon Ball, güey. Todos. Ah, Dragon Ball sí, Dragon Ball, güey. Porque es esa... Es de Canal 5, güey. Es el populismo que Dragon Ball, güey. No mames, güey. O sea, todo lo ven, güey. Y no, no, no. Nada más viene ese anime y nada más, güey. Pero después luego vino Naruto, y luego Super Campeones, güey. Super Campeones también. O sea, todos esos de antaño, güey. Y lo que... Sailor Moon. Sailor Moon también, que ya está bien viejo. Y eso que dijiste que la cultura que tienen los japoneses y todo ese rollo al diferente aquí, eso es cierto porque te das cuenta de que las historias no siempre acaban como... como no lo pintan desde niños. Que siempre el final feliz. Lo que tiene la cultura japonesa es que a veces los finales es que terminan en un desenlace que no tiene... que dejan muchos arcos abiertos, muchas frutas abiertas. Ay, ¿lo que le pasó a este barato? ¿Qué pasó con esta historia? Claro, claro, claro. Si me entiendes. Porque siempre estamos acostumbrados a que el bien vence al mal. Y de que todo terminó bien y ya se cierra todo, ¿no? Pero de que los japoneses meten de que se quedan a mitad y ahí lo cortan, güey. Y te dejan con ese intriga de que a la madre que habrá pasado con esto. Y los güeyes siguen sacando contenido de eso y de eso viven, de la nostalgia. Y porque me da, por ejemplo, Pokémon, ¿cuánto tan bien? Ya ganó el pinche Ash a los 37 años, güey. Yo lo llevo viendo desde 1999. Yo tenía 3 años, güey. Yo nací en el 96, yo tenía 2 años cuando conocí a Pokémon, güey. Hasta este año, güey, es campeón el vato, güey. Felicidades, Ash. Sí, se mamó. No, no, el perro. Como si lo estuviera viendo, güey. Pues sí, güey. Pues sí, güey. ¿Cómo se llama? Hasta me sé el nombre del pinche autor. Satoshi Mashuda, güey. Pero tú no sé. Satoshi. Se quedan, no, se quedan. Satoshi significa... ¿Satoshi? Se llama así Ash en japonés, güey. Satoshi. Ah, no, no me sé. Ash. O sea, en japonés... Ash en inglés significa cenizas. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 sí. Ash en español, perdón, a la traducción de español significa cenizas. Ok. Y a su vez, Ash en japonés es Satoshi, que es el nombre del autor. Satoshi Masuda, güey. Ok. O sea, el protagonista se llama como el autor del manga, güey. Qué mamón. No, neta, güey. Está chido, está chido. O sea, qué mamón el autor. Sí, sí, sí. El personaje principal se llama como yo, güey. Sí, güey. Entonces, por eso digo eso de que hasta ahorita no mames, güey. También hace, desde hace 26 años, güey. Deberíamos a la constancia. La constancia. No, no, sí, güey. O sea, güey. O sea, es como un personaje. Es una mamada, pero Ash nunca dejó de intentarlo. O sea, yo sé que también fue porque el escritor quería la lana y sabía que cuando ya ganara Ash iban a bajar el rating. Pero, güey, Ash estuvo intentando ganar la liga Pokémon un verbo de veces, güey. Un verbo de veces, güey. Como seis, siete veces llegó la final. O la semi mamada, güey. Sí, sí, claro, güey. Salud por Ash. Me quedé echando otra nota, güey. Salud por Ash. Salud por el pinche Ash. Qué mamá. Entonces, lo haremos. Lo engasamos a la boca, pero sin tragarlo, ¿de acuerdo? Yo también quiero soñar esta. Esa es la manera de tomar un tequila. Sin caras. No hice ninguna cara. ¿Por qué? Porque me lo degusté aquí en mi boca. Está bien, me rezo. Y no me quemó la garganta. Porque cuando haces caras, es porque te quemó la garganta y si te escareta, y yo no hice eso, ni tampoco tabo. porque degustamos correctamente el tequila. Para que sepan, ¿sá? Tres mujeres. Las tres mujeres. El nombre del tequila. Ese nombre del tequila, güey. De hecho, güey, me sorprende, güey, que el estado de Jalisco, güey, no sé si tú sabías. ¿Ha sido Jalisco para empezar? Sí. ¿Ha sido Jalisco? ¿A dónde ha sido, perro? Sí fui a Guadalajara. ¿Aguadalajara? Me aventé el viaje de tequila también. También. Bueno, no te diste cuenta, güey, pero un perrazo de iglesias, güey. Pero un putazo de iglesias, güey. Hasta en el pincho te da de una iglesia, güey, Chile, güey. Un perrazo de iglesias, güey. Son bien católicos, güey. Pero sí, sí. ¿No te diste cuenta de eso? Tienen una capilla muy chingona, güey. Está muy verga la capilla. Al Chile está, güey, la arquitectura, güey. Y me van a decir, no me van a ver que pinche chumegas que soy monador, güey. Pero al Chile la arquitectura de la iglesia del centro, güey. No, que no me acuerdo el nombre, güey. Está bien verga, güey, la arquitectura, güey. Yo a mí me gusta mucho ver el diseño de la arquitectura como en esa época hicieron esa pinche arquitectura, güey. Claro, güey. O sea, en la época en la que nos conquistaron los españoles, güey. Pero bueno, X. A lo que voy, güey, que son bien católicos, güey. Y ahí, güey, pues súper... Creo que es el estado de México, de la Federación de México, más católica de aquí, de esta república, güey. ¿Por qué? Porque hay un chingo y hay un chingo de iglesias, güey, en cada... O sea, en una pinche esquina, güey. En verbo de iglesias. Y luego, aparte, lo sé porque en mi trabajo hay un ingeniero que me dijo... Que me dijo también, me lo confirmó, que es de ahí de Guadalajara. Este... Me dijo... Porque... Ah, porque... Ah, es que me olvida, güey. Espérame un tantito. Vamos a... Vamos, vamos ahorita a hacer un poco de los cines y a... No somos pinche chos bien vergas. Espérame un tantito, güey. ¿Quieres platicarme de algo ahorita? De que... Bueno, te vas a una pregunta y quiero que me la contes. Ok. Este... ¿Cuál es tu héroe favorito, viejo? ¿Mi qué? Tu héroe favorito. ¿Mi héroe favorito? Sí, tu héroe favorito. ¿Te refieres a héroe de Marvel y disco de...? Héroe favorito. En general, héroe favorito. El que es el personaje héroe que más te gusta. Ya sea Marvel, de ese... Este... De anime, güey. De... De... No sé de dónde, güey. El chile. El que es el personaje héroe que más te gusta. Oh, shit. Yo creo que a mí me gusta mucho Ichigo. ¿Ichigo? Ichigo es de un anime que se llama Bleach. De hecho, me tatué... De hecho, me tatué este... ¿Sale mi pierna o no? ¿Sale tu pierna? ¿Sí sale o no? A ver, no sé. A ver, producción. A ver si sale la pierna de acá. Creo que no sale. Creo que no sale, pero... Yo me tatué al personaje de Bleach que se llama Ichigo porque me gusta mucho ese héroe. Es de un anime para que nos sepan. A ver, focalo, Pepe, por favor. A ver, vamos a parar para que lo vean. Sí, mejor párate. A ver. A ver, te lo quiero ver. Ah, mamalón. Ok, pero ese... Ese es un villano, ¿no? No. Lo que no he entendido. Es uno interesante. A Chile para... O sea, cuando lo muestran es como que un tipo villano, ¿no? Como yo me lo tatué es cuando él tiene como una máscara de villano pero no es villano. Exacto. O sea, básicamente el güey... Te lo muestran como un villano. No, no, no. O sea, el güey es el héroe pero tiene una parte oscura. Lo hacen mucho. También en Naruto, por ejemplo, el zorro no hay colas es una parte oscura. Sí, sí, sí. O sea, muchos animes lo hacen como para el Yang y Yang, ¿no? O sea, viene mal. El Yang y Yang, exacto. Pero este güey lo que me gusta es que por ejemplo, los otros animes pues no sé, Black Clover de que hasta quiere ser el rey mago. Este Naruto quiere ser el jokage. Todos tienen como que One Piece, Luffy quiere ser el rey de los piratas. Este vato no. O sea, Ichigo es un personaje que nada más o sea, nunca tiene una aspiración a ser el rey de nada. El vato nada más es de que güey, yo quiero defender a mis compas. Yo quiero pues estar fuerte para poder protegerlos y yo quiero ser feliz. Eso es básicamente lo que él quiere hacer y se me hace muy realista o sea, se me hace algo chido con lo que me identifiqué por eso me lo tatué porque se me hace muy chido su mentalidad. O sea, como que la manera en que ese personaje digo, vean la serie le danla si la han visto pero ese güey es muy humano o sea, es muy chido cómo piensa y cómo hace las cosas y siento que eso le da como que un toque más realista a la historia y eso es lo que me gusta. No mames, güey. O sea, también Bleach es una caricatura muy vieja, güey. Relativamente, va. Sí, 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 no. Sí, 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 sí. Es muy vieja pero ese personaje a Chile no me acuerdo de ese personaje hasta ahorita que lo vi y cuando yo lo vi, güey, dije, es el villano como lo muestra pero realmente no es un villano, güey. Es como tú dices es un héroe, güey. Y a la madre, güey, nunca me imaginé que se lo hubiera tatuado en su piel, güey. No mames. Está chico con tu tatuaje, güey. Se me hace un buen humor. ¿Qué otro tatuaje tienes, güey, aparte de ese? Estos sí, creo que no muchos saben pero yo estoy casi tengo como 15, 16 tatuajes en las piernas. ¡Ah, la verga! Sí, tengo pues unas serpientes aquí en rojo, tengo una calavera, tengo mi número favorito el 74, tengo frases, este, un escorpión, tengo un diamante por un amigo, Mayito, que paz, descanse. Descanse. Sí, pero tengo ahí muchos tatuajes en las piernas y todavía no me ha animado mucho hacerme en el cuerpo. Tengo una mariposa aquí que me dice pero todavía no me he llenado de tatuajes, ¿no? O sea, todavía no es momento. Pero las piernas es como que me llaman mucha atención, se me hace muy chido cómo se me ven, entonces por eso me las pongo mucho ahí. No, o sea, más o menos como cuántos, ¿cuál es la cantidad de tatuajes que tienes? Como 18, 20. Es que ahorita que te veo estás todo tapado, viejo, y no, pensé que era de tatuajes. Ya sé, güey, no sé, pero sí, sí tengo, sí tengo. Sí tienes entonces. Ah, está bien, digo, este, por eso te pregunto eso porque, digo, por ejemplo, a mí, mi héroe favorito. Los brazos no tengo, o sea, no tengo. ¿No tienes ninguno ni en la espalda? En la espalda no, de hecho me quiero hacer una pieza en la espalda grande. Tengo uno aquí en el tríceps y tengo uno aquí que me hice con mi mamá cuando cumplió 50. ¿Con tu mamá? Sí, cumplió 50 años y yo llevaba como 5 años diciéndole que me quería tatuar con ella hasta que cuando cumplió 50 me dijo que sí y nos hicimos, este, con las huellas dactilares del dedo gordo. El mismo tatuaje, perdón. Es un corazón con mis huellas, huellas del dedo gordo y las de ella. Se hace un corazón, yo me lo tatué aquí y ella también se lo tatué. O sea, tienes a tu madre ahí en tu costilla. Claro, para siempre. Y ella te tiene la tienda en su costilla. Ajá. Qué bonito, perro de Chile. Qué bonito, perro. Gracias. Me gusta mucho esa unión familiar. los quiero mucho, mis papás, la neta. Yo también los quiero mucho. Ya, ya están hasta la madre que no me he graduado, pero ya pronto me voy a graduar. ¿Qué te dicen, perro? ¿Qué te dicen? Ya, wey, gradué en tele. Pero ya estás jaleando, ¿no? ¿Ya tienes un jale? Sí, sí, sí. Pero, pero, pues en otros tiempos, o sea, no entienden que se puede trabajar sin la... Sin título. Sin título. O sin haberte grabado, wey. Por ejemplo, yo ya me gradué, pero, o sea, ya, yo ya no estudio, wey. O sea, sí, sigo estudiando, pero no en la universidad, pero no te van a tramitar el título, ¿sí? Sí, va a ser lo mismo, pero los quiero mucho. Y sí, me lo puse con mi mamá a los 50. Qué chido, pero que tengas una... algo en común con tu mamá en tu piel, wey. Está ahí, y que sea algo dactilar, wey, también eso lo hace muy, muy especial. Claro. Y es el primero que ella tiene, no se ha puesto más. Exactamente, que el primer tatuaje que ella se pone es con su hijo, wey. Es con su hijo y no sé si fue el primero tuyo, pero al menos el de ella fue el primero contigo, wey. Claro. Eso dice mucho de la unión que tienen y de la confianza también. Sí. Eso a mí, al menos a mí, a mi parecer, eso dice bastante de la confianza que tienen a ti, de lo que te apoyan y lo mucho que te quieren también. Sí, no, claro. ¿Ellos qué piensan de ti sobre la música? Digo, me apoyan bastante, la verdad, o sea, y les doy su espacio, o sea, cuando hago eventos, cuando tengo alguna cosa, siempre los invito y es como que no, no me da pena que estén ahí, o sea, se me hace muy chido que vayan ahí, me apoyen, usan mi ropa, cuando van a fiestas con sus amigos o así, pues ponen mis canciones, o sea, todos mis tíos. Qué chido, qué chido, qué chido. Y si me apoyan bastante, obviamente no quieren que deje de trabajar, no quieren que deje de estudiar, porque pues son, es natural, o sea, ellos al final del día, tienen otro panorama de la vida, que es lo que venías diciendo, que de lo de la felicidad, no, que cambia con el tiempo, yo creo que el tiempo es la clave, o sea, entre más tiempo tengas en esta tierra, más distinto es el panorama, y más distinto es cómo ves las cosas, entonces, pues ellos tienen otro punto de vista, ellos entienden otras cosas, y así, perdón, y así, pero sí me apoyan bastante, sí me apoyan bastante. Qué bueno, y es muy importante para mí eso, porque, pues al final del día, con ellos son los que más convivo, este, después de mis mejores amigos, entonces, pues sí está bien, cabrón. Qué bueno que te apoyan, viejo, porque, pues no, muchos tienen esa dicha de que sus papás te apoyen, o muchos no tienen la dicha de tener papás, o una mamá o un papá, o les falta uno, o les falta el otro, o les faltan los dos, pero, en tu caso, los dos te apoyan, y, 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 pues, es algo para, yo creo que para todos, que tus papás, son los principales, eh, seres humanos que te apoyan, eso está bien chingón también, en mi caso también, en todo lo que yo haga me apoyan, menos en consumir drogas, y todo ese rollo, y meterlo a dar, pero en algo, en algo bien, que hagas, o siempre te van a apoyar, ¿verdad? Siempre. Digo, y, y tampoco está mal, cuando no te apoyan, o sea, no te tienen que apoyar, y también, ha habido muchas conversaciones, digo, hoy te hablo de mi experiencia, hoy te hago país de 25, pero cuando empecé, y así, pues obviamente era, de que, wey, ¿qué estás haciendo? Ponte a estudiar, y así, o sea, tampoco está, no te digo que siempre te van a apoyar, y no pasa nada si no te apoyan, si tú crees en lo que estás haciendo, está bien, porque muchas veces pasa, que la gente no entiende, tengo amigos de la edad, que, que cuando me ven, este, pues no entienden, qué estoy haciendo, o lo que yo subo, redes sociales, no tiene nada que ver, y a veces no saben, y así, dicen, tú nomás estás agarrando el pedo, nomás estás agarrando música, nomás estás haciendo esto, wey, la vida es lo que tú estás haciendo de ella, y no tienes por qué estar, como que metiendo manos en otras cosas, también está bien, pero, pero sí, qué chido es cuando sí te apoyan, obviamente. Sí, está, está muy padre, porque, siempre es tener esa, como ese, ese respaldo de alguien, de que, lo que estoy haciendo, o está bien, o está mal, obviamente cuando está mal, te van a recalcar, siempre eso, ¿verdad? ¿De qué, wey, no estás cagando, mejor, cálmate tantito, mejor, piensa bien las cosas, o, si te estás, si te estás precipitando, también te lo dicen, ¿verdad? porque, algo que sí he aprendido, durante que he nacido, porque tengo, tienes 25, tengo 26, no hay diferencia, no es mucho, lo que sí he aprendido mucho, es que, lo que te dicen tus papás, siempre es por tu bien, pero siempre, siempre es por tu bien, tus papás nunca te van a decir, y eso te digo, el único hombre, que nunca te va a tener envidia, es tu papá, es el único hombre, que nunca te va a tener envidia, y la única mujer, que siempre te va a amar, es tu mamá, eso es lo que he aprendido, porque son las dos personas, que siempre, o sea, tú naces, y son las primeras dos personas, que tú conoces, y son las primeras dos personas, que tú, te aprendes el nombre, mamá y papá, es un verdadero, sí, sí, claro, entonces, son las únicas personas, que siempre te van a apoyar, y nunca te van a hacer sentir mal, te van a decir la verdad, claro, entonces, por eso es muy importante, que, cuando te dicen algo, les hagas caso, así, cuando tu mamá te diga, ponte un suéter, va a hacer frío, a Chile, hazle caso, porque tu mamá, saben todo, eso me cae, a Chile, sabes que me cae, y acabas de tocar un punto, y decirle, cuando te dice, ponte un suéter, si no te lo pones, te va a gripa, y luego estás enfermo, y te dicen, te dije, te dije, exacto, exacto, una vez me acuerdo, una vez, ¿qué perro con la pistolita? sí, como, me suicido con el tequila, entonces, espérate perro, tú, tú dispárate, tú dispárate, este, a Chile, estás pero cuando fui a tequila, güey, ese es un revuelo, el perro a Chile, cuando fui a tequila, güey, o sea, al municipio de tequila, güey, vi una pinche AK-40, así bien chingona, güey, y a la perra, güey, así, a tu opinión, ¿cuánto crees que me costó eso? ¿cuánto crees que me costó eso? este pego, unos dos mil bolas, no, güey, te mamás, menos, menos, me costó 250, güey, a Chile, 250, te mamás, güey, y está bien verde, güey, y la AK-47, güey, me la iba a comprar, nada más, no me la compré, porque ya no me cabía en la maleta, güey, costaba 700 pesos, güey, bien barata, güey, aquí la venden, eso que dijiste tú, en ese precio la venden, güey, así que, hasta el show, güey, ya lo llené de tequila, güey, así que date un shot, perro de tequila matador, es el mismo, no, 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 es el mismo, está transparente, güey, es este, está ahí, güey, échatelo, échatelo, ya está, hermanos, bueno, voy a respirar, a lo que tienes que hacer, güey, aquí, en vivo, en Papi del Norte, el Tamo Paez, va a ver un shot de tequila, de las tres mujeres, ahí enfócalo, para que vean ahí, la magia que hace, recuerda, te lo tragas, lo saboreas, lo pasas de un lado, para el otro, saborealo, antes de tragártelo, respira, te lo tragas, y suelta el aire, desde un revólver, güey, y no te pega nada, ni te, y sin caras, güey, no te pone pedo, güey, ahora yo, ahora yo, vamos a ver, a la verdura, salió un poquito más, si disparó, está sangrando, ayúdalo, ayúdalo, no, no te creas, no, está bien, me mame, me mame, me puse un vergo, y me manché todo este pedo, bueno, se ve chido, se ve chido, se ve chido, me voy a estar todo chorreado, güey, no le atiné, no, te quiero tomar bañar, pero está chida, güey, la piñera, ir en esta pinche, enfócala, güey, está bien barato, ir en esta pinche pistola, dónde la encuentras, aquí, hay chida en los cabecitos, pero en Santiago, es tan fácil, mínimo mil quinientos, güey, sí, güey, no, claro, güey, por eso te dije dos mil bolas, güey, sí, güey, está bien barato, a Chile, por eso lo comimos, está bien barato, mira, así, así sola, doscientos, no, miento, doscientos cincuenta sola, y ya con tequila, ese tenía tequila artesanal, con tequila artesanal, doscientos ochenta, por cinta pesos, güey, nada, dame la rellena, güey, el tequila artesanal va a ser bien rico, güey, claro, güey, entonces, aquí hay todavía, ¿quieres? date, 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 un balazo, un balazo, un balazo, hostia, hostia, pero que salga, que salga, que salga, que salga, perrillo, no, está, no se mancha, no se mancha, no se la va a acabar, güey, córsela, a la vera, ah, perrillo, no, qué bien, no, es que este dato no hizo el procedimiento, este dato, sí, no respiraste, no respiraste, por eso estaba haciendo caras, afirar a cámara, pero estaba haciendo caras, hizo caras, ¿se está enfocando bien la cámara, perro? ¿me está enfocando bien la cámara? desde un punto, desde ayer, bueno, bueno, a Chile, hasta aquí está, esta plaquita que dice tequila, México, a Chile está muy bonita, la pistola, güey, qué buen viaje, güey, aprovechaste, está muy bonito, güey, y luego eso la puedes rellenar, güey, de bancardillo, de lo que quieras, de lo que quieras, la peda, también verá que es una pistola, güey, a Chile, llama la atención de que, ¿quién quiere tequila? yo, y vean la pistola, y el que no le gusta el tequila, como que la va a pistear, porque, porque está chido, y lo quiero implementar aquí en este podcast, ¿cómo te lo estás pasando, viejo? no, bien verga, malón, malón, estás llegando al punto, son muy buenas preguntas, qué bueno, qué bueno, me gustan cómo esmenuzas todo, está muy bien, gracias, gracias, para eso andamos aquí, queda preguntarte, viejo, ¿cómo te ves dentro de, de cinco años? ¿cómo te ves a ti, ¿cómo te ves a Tavo Paz dentro de cinco años? ¿cómo te, cómo te, te, te visualizas dentro de cinco años? en cinco años, un Tavo Paz de treinta años, lo va a manifestar aquí, Neverstop Gang está haciendo eventos, similares a Pal Norte, o sea, ya tenemos conciertos, grandes, donde traemos artistas de talla internacional, que se presenten en Fundidora, en algún lugar aquí de Monterrey, este, yo mismo, yo me veo ya, este, pues haciendo colaboraciones con artistas triple A, este, no sé, artistas que sigo, me has preguntado, ¿quiénes son como que los que más me, ¿quiénes son? mis mentores y, no mis mentores, pero me has preguntado, ¿quiénes son a los que? ¿tú referentes? referencio mucho, creo que Álvaro Díaz, me gusta mucho, Fade, me gusta, Kanye West, ¿Fade te gusta? Fade, a mí me maba Fade, güey, chileo, traigo un 7, de hecho sí, voy a traer el 7, güey, un 7, no es un 7 oficial, pero se parece, pero fuiste a su concierto en City Banamex, claro, güey, yo estuve también, güey, no mames, güey, tuvimos a huevo, güey, 150 es porque su rola número 150, el bato está cabrón, no mames, güey, a chileo si es un fan de él, porque es la rola 150, güey, y de hecho es la segunda rola que tiene con ella de él, porque la primera fue la de, ¿por qué te pones así? que es el álbum de, sí, que canta el mismo coro, que canta la misma melodía, pues, la misma melodía, güey, igualito, güey, claro, a mi mamá Fade, güey, fui al concierto del Power Fest, donde se presentó él, y menos mal, que a mí me gustan mucho los dos colombianos, güey, y cuando me dio la cita de Banamex, que era puro Fade, güey, na, pinche concierto de mamalón, y duró más aquí que en Ciudad de México, güey, sí, duró más aquí, güey, y cantó aquí por primera vez la de feliz cumpleaños, porque salió ese día, porque salió ese día, y dije, no, me duele, sí, no, yo a Fade, digo, es nuevo, o sea, no te voy a decir que es el perro, no, no, pero yo cuando tenía 15 años no lo escuchaba, ah, bueno, no, o sea, que voy a decir Andel sí, pero por ejemplo, o sea, relativamente es de la nueva escena, ahorita es de la nueva escena, lo admiro mucho, pero de los que yo creo que me han marcado mucho, es Álvaro Díaz, un verbo, J Balvin también un chingo, este, Kanye West, me gusta mucho también, Childish Gambino, Childish Gambino, ese güey, me gusta mucho, porque además de ser música, es un creativo 100%, o sea, el güey fue actor, y es productor, es productor, es director de cine, güey, director de, no de cine, pero director de series en Netflix, tiene una serie que se llama Atlanta, él la escribe y la dirige, güey, y actúa, y está bien verga, y actúa en community al principio, y el güey como que ha tocado todos los ámbitos de ser un artista, la actuación, la música, la dirección, todo lo creativo, como que ha tenido mano, y le ha ido muy bien, o sea, se ha ganado premios con todo, entonces, se me hace un actor, un cantante, y un director muy completo, y a mí me gusta mucho eso, porque, como te decía, o sea, me gustan mucho los álbumes de concepto, me gusta mucho como que meterte a crear ideas y crear historias, más que canciones, y las historias pueden ser música, pueden ser videos, pueden ser actuaciones, pueden ser libros, pueden ser poemas, güey, entonces, poder estar rebotando uno a otro, se me hace muy, muy verga, y yo creo que Chalice Gambino es de los que más me ha tocado, se me hace muy verga. Y tu referente, si el máximo, el máximo exponente referente de tu género, ¿quién crees que es el que, al que tú admiras? Yo creo que, ese chingón de ahorita, de ahorita, o sea, que tú digas, este güey, tu máximo referente de que está todo lo está rompiendo, y quiero homologarlo a él. Por así decirlo. Es que homologar, siento que ya, cuando homologas a alguien, yo siento que te pierdes tú, o sea, que pierdes esa esencia que te hace a ti diferente, pero te puedo decir que yo siento que, al que ahorita le meten la escena, que más me gusta, y que siento que me gustaría colaborar con él, y llegar a un punto donde él está, es Raúl Alejandro, me gusta mucho. Raúl Alejandro, me gusta mucho Alejandro. O sea, Raúl Alejandro, sí. A Rodríguez me gusta mucho lo que hace conceptualmente, me gusta mucho lo que hace. A Rodríguez. Sí, a Rodríguez como escribe, como todo, pero Raúl Alejandro, fuera de que canta pop, canta perreo, porque tiene su trap cake, canta trap, puede hacer voz aguda, puede hacer voz grave, sabe bailar, güey, canta bien. Güey, cuando yo lo vi, dije, a Chile a este rato le gusta un chingo Chris Brown, güey, y luego, y luego, está Nostalgia, que colaboró con él, y dije, no mames, güey, yo sabía que le gustaba Chris Brown, por cómo baila este vato, Claro, claro, o sea, eso se me hace, o sea, de él, yo siento que ahorita es el que más me gustaría ser como él, o sea, se me hace muy ver a que completa toda esa parte, Saturno está bien verga, o sea, a mí Saturno me gustó mucho, especialmente cuando tiene las canciones de Verde Menta, Dime Quién, y otras, son como tres, cuatro canciones que son más como rock, pop, que se me hace muy verga, y que esté jugando con todo eso, siendo un güey que está arriba, que podría fácilmente hacer puro reggaetón pop, y quedarse siendo el número uno, que se fue, se arriesgó, intentó hacer algo diferente, lo respeto un bravo, y en Chile eso me gusta mucho, el concepto que él hace, no siento que sea el mejor, siento que el original lo hace un poquito mejor, pero lo que él es, me embole, o sea, siento que ese güey es un referente que se me gusta mucho, y por eso, por ejemplo, el mix de Taos, tú ves que yo hago reggaetón, que hago pop, y que hago perreo, o sea, infierno, y la de parte la de es puro perreo, y hasta mi voz cambia, y está pesado, está pesado, de grave agudo, o sea, el está pesado, está pesado, también es una, como, frase mía, que digo mucho, que es cuando voy a hacer una canción de reggaetón, siempre digo, está pesado, está pesado, porque eso simboliza como, el reggaetón, o sea, cuando ya voy a hacer un perreo más duro, y eso es, eso es, entonces, ¿te puedo hacer una cherecilla? sí, puede hacer una cherecilla acá al compa, donde que, bueno, te hago la pregunta esta, de cómo te ves en, a la madre, no hay pedo, no, no pasa nada, ahorita he limpiado, no pasa nada, de cómo te ves en, en, en cinco años, ¿verdad? y, y qué, qué te gustaría, qué te gustaría a ti, este, lograr dentro de, aparte de, 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 de qué, de la pregunta que te hice, qué te gustaría a ti, lograr dentro de cinco años, sí, pues digo, como te decía, este, Never Stop Gang, yo lo veo ya como, su propio festival, en fundidora, trayendo artistas internacionales, fundidora, pero, sí, o sea, yo, yo, yo sí creo que Never Stop Gang, vaya a ser, llegar a ser algo internacional, hasta, hasta internacional, este, pues, ya estamos yendo a Ciudad de México, y Monterrey, y vamos a empezar a ir, tal vez a Guadalajara, este año también, 2023, Guadalajara, está muy bonito, güey, Guadalajara, hay una persona que le mete muy duro también, no, no hace música, que yo sepa, pero es una persona que está muy involucrada en la escena en Guadalajara, se llama The Playlist MX, The Playlist MX, va a ser un festival, festival de los corazones rotos, ahí va a ser tú, o qué, yo voy a salir ahí cantando también, es un festival en línea, ah, en línea, o sea, él le invitó a artistas, y eso está chido, porque es disruptivo, y eso me gustó mucho, güey, o sea, él lo que está haciendo es, agarró artistas que le gustan, de toda la república, y les dijo, güey, mándame, no puedo spoilear qué es el festival, pero, va a ser en línea, o sea, él le agarró a artistas de toda la república, y dijo, güey, no hay pedo, que no vengas a Guadalajara, yo voy a hacer un festival, va a ser un live stream tal día, no quiero decir que va a haber, porque va a estar muy chido la dinámica, pero güey, está muy cabrón lo que hizo, y como que agarró ese pedo, y pues Never Stop Gang, está muy interesado en trabajar con él, y probablemente en Guadalajara, armemos algo a final de este año, y así, entonces yo sí tengo mucha confianza, que en cinco años, vamos a estar haciendo cosas más chingonas, y a mí, a nivel artista Tao Paz, te digo, me gustaría que en cinco años, ya esté haciendo colaboraciones, con artistas que admiro, o sea, me gustaría tener una canción con Álvaro Díaz, con Raúl Alejandro, con Jay Cortés, con Sech, con Faith, con, pues ya, John Mico, también me volaría, John Mico, John Mico tiene esta sudadera, esa morra güey, sí güey, es lo que te voy a decir güey, si te, no, no es por nada, pero si te copiaste del, del, del art, o, o del, del concepto de, de ella güey, porque, sí, he visto que también le gusta ese, ese tipo de ese mood, que tú traes, sí, no, digo, no me lo escupié, digo, yo lo empecé a hacer antes, pero, ella empezó, cuando yo estaba terminando, The Trip, entonces, cuando yo, ¿ya escribí en contacto con ella? Pues no la conozco personalmente, me ha escrito por Instagram, malvado güey, nunca la he conocido en persona, cuando vino a Monterrey, le habló del concierto a Álvaro Díaz, claro que ahí estaba, en primera fila, en, en el huevo, esa morra, al Chile, saludos, John Mico, yo también la escucho güey, me gusta mucho, una canción que tiene con, con, un puertorriqueño que se llama Alejo, está malvado, yo por eso lo conocí, y era muy bien, es una, no es la retonera güey, yo lo iba a hablar más como una trapera güey, porque, tiene unas barras bien chingonas güey, aunque sea mujer güey, y tiene unas barras bien chingonas güey, chile güey, por eso, por eso, claro, digo que, este, ya no me acuerdo lo que iba a decir güey, no, que la rompe mucho, y te digo, la rompe güey, tiene un estilo también, yo siento que, digo, no la conozco, te quiero mucho si me estás viendo, no, no te conozco, pero, este, siento que tiene un estilo también, que le gusta el anime, que le gusta, y yo la fui a ver, en el concierto de Álvaro Díaz, porque ella le abrió, este, y, llevé una sudadera, también te digo, es parte de estar en la movida, en la movida, llevé una sudadera a Taña L güey, dije, de puro pedo, siento que la voy a ver, y siento que se la voy a poder dar, conocí a alguien de su staff, le entregué la sudadera, y se la voy a dar, neta perro, si hermano, este, no mames güey, no mames, y la morra subió foto con ella, y todo, entonces, no mames güey, no te tomas foto con ella, ya estaba cantando, además con la sudadera, ajá, ya estaba cantando, no se la quería lanzar, porque pues güey, su set, tampoco, sí, le dije a su staff, de que oye güey, dásela por favor, de que es un regalo para ella, y si me escribió, o sea, es a toda madre güey, o sea, si me escribió, muchas gracias, está llamando la sudadera, muchas gracias, este, y hasta subió una foto, una vez que la tenía puesta güey, entonces, qué bueno que te gustó, gracias por usarla, la neta, lo aprecio bastante, ¿Cómo te sentiste perro? ¿Cuál es la de las mejor citas? Sí, y como dices, tira barras muy cabronas, o sea, pasajero, riri, putero, sale a nuevo el disco de Yandel, sabele, killing manjaro con Arcángel güey, o sea, la morra tira, la morra está cabrona, es de Puerto Rico, yo siento que es, new new fucking school, pero, es la new era, es la new era, de Puerto Rico güey, sí, 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 y ahorita está, está, está apuntando a lo, a lo chingón güey, fácil, fácil, a lo chingón güey, no tarda, a Chile güey, no digo, yo la escucho mucho güey, ahí güey, exactamente las de las obras que tú dijiste, las que más escucho, digo, no madre güey, para ser mujer güey, que esté ahí güey, porque normalmente son puros hombres, no, y que una mujer tire ese tipo de barras que ella tira güey, sí, está muy barra, que está cambiando el chingón, o sea, exacto güey, y es momento güey, o sea, la neta hoy en día, siento que el mundo está listo para eso güey, y el mundo está abierto a eso, y ella tira bien cabrón, y tira mejor que muchos güeyes que yo conozco de aquí, y de todos lados güey, tira muy muy cabrón, está chingón eso güey, está muy chingón güey, hablando, hablando de, de, de las personas que conoces, me gustaría preguntarte, a quién te gustaría conocer, para, de los que a ti, de los que, más bien de los que a ti te, te gustaría conocer, y admirar, o los que tú admiras, a quién te gustaría conocer, ay güey, yo creo que me gustaría mucho, sé que ahorita le tiran mucho hate, porque ha tenido varios beats, pero, J Balvin, siento que me gustaría mucho, porque J Balvin, como te comentaba, a mí me gusta mucho, trabajar la parte de la ropa, y la parte artística y creativa, detrás de una canción, y no nada más la canción, y siento que J Balvin, es alguien que hace eso, por ejemplo, su álbum de colores, a mí me gustó mucho, que trabajó ese concepto, y que cada canción, tenía la temática, el color, y que aparte, trabajó con un artista, muy reconocido, se me fue el nombre, pero es un artista, creo que de Asia, que fue el que le diseñó las flores, y toda esa parte, se me hace muy chido, y él es una persona, que pues ha puesto en alto, la cultura latina, en todo el mundo, o sea, en Estados Unidos, y en todo el mundo, él es un referente, de la música, entonces, me gustaría platicar con él, siento que, es una persona muy chingona, y que, es más grande que yo, o sea, el güey creo que tiene 33, 34, creo que sí, y tiene una perspectiva, la vida muy distinta, y como estuvo en la música, también siento que tiene muy buen, cotorreo, y pues cosas que contarme, me gustaría mucho, güey, digo, esa, esa, esa onda de, de J Balvin, si, si viene, a lo mejor, si viene, como que algo, algo relacionado contigo, porque hacen, por así decirlo, el mismo género, sí, 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 pero, la, la diferencia es que, él está más, más, este, más comercial, lo que hace él es más comercial, claro, y, y algo, algo que, que distingue, o sea, algo que lo, que lo catapultó a él, es la constancia, y, aparte, en, en hacer contactos, porque él aparece, en varias películas, como una de las más conocidas, era Puyo Furioso, güey, la de 6 AM con Farruko, güey, o sea, el, él buscó los contactos, y, y, e, e hizo esa colaboración, claro, y suya era por ponerle un chingo, güey, claro, y por ejemplo, él, sabía la importancia, no me acuerdo que otro artistista platicó de él, creo que era Fade, Fade con Tom, porque él tiene una rola juntos, Fade y J Balvin, que hicieron la de, tienen dos, la de, que raro, y la de que raro, sí, la que bien te ves en la nueva, pero la de que raro, fue 2016, 17, 17, y que era, Fade le dijo, vamos a hacer la rola, y que J Balvin le dice, sí, güey, pero va a tener video, va a tener release party, va a tener este pedo, o sea, J Balvin siempre le dio la importancia, a todo lo que fue, ya va a ser una rola, no nada más, como que, ok, la grabamos y la sacamos, sino que el güey sí fue, de que vamos a hacerle video, tiene que ser así, porque él siempre tuvo esa movida, en ese momento, creo que su tag era, el negocio socio, el negocio socio, porque él sabía, porque él sabía que era un tag, y luego lo cambió, al latino gang, y luego lo cambió, o sea, el güey, a mi gente, o sea, el güey siempre ha estado vigente, y la neta, a mí se me hace muy verga, güey, te va a caer el palo, quiero ir a miar otra vez, y se puede o no, si te aguanto tantito o no, sí, antes de terminar, me gustaría hacerte, una última pregunta, ¿qué proyectos tienes, para Tabo Páez, dentro de un año? Dentro de un año, ahorita fíjate que, spoiler alert, tengo una manager nueva, estoy trabajando con una manager, de Ciudad de México, y vamos a empezar a sacar, más música, para este año, quiero sacar, ¿de la Ciudad de México? Sí, ¿por qué me estoy de manager viejo? ¿por qué ese cambio tan radical, de Chile en Holanda, a Regio? Tenía un manager, Diego Oshky, Diego Garza, el que platicé al principio, fue manager el primer año, y luego en 2020, finales, ya como que, cortamos relación, porque, creció mucho su proyecto, Insurgentes, entonces, pero todo bien, mi super amigo, no, cero, fui a su concierto hace poco, la neta, lo admiro un verbo, y lo que hace está muy cabrón, pero pues simplemente, no tenía tiempo, no pasa nada, y intereses diferentes, ajá, y empecé yo independiente, crecí independiente, y hoy pues ya conseguí, o bueno, me contactó una chava, este, que tiene un proyecto muy chido, en Ciudad de México, y dije, wey, ¿por qué no? O sea, me voy a dar la oportunidad, de trabajar con ella, para ver también, qué es lo que puede pasar, este, y pues este año, mi plan es sacar, mucha más música, que el año pasado, quiero sacar, mínimo 10 canciones, y voy a estar, trabajando un poco, este año no hay álbum, no estoy trabajando, en algo concreto, tal vez sale, The Trip 2, tal vez no, por los singles, por los singles, todavía pensándolo, este, pero me gusta más de singles este año, y obviamente tengo un proyecto muy querido, que se llama Caminos, Caminos, que he estado trabajando dos años, no ha salido, este, llevo dos canciones de seis, pero ese Trip, este, cuando salga, siento que ese va a ser, mi mejor álbum, hasta la fecha, o sea, tiene una historia muy chida, tiene un, tiene todo detrás de él, de por qué me gusta, este, pero todavía no lo hemos terminado, ni lo quiero terminar, es algo que va a pasar, eventualmente. Ok, excelente, bueno, José lo tiene, racita, algún consejo que le quieras, dar a la, a la gente que nos está viendo, a tu gente que nos está viendo, de lo que sea, hijo, de lo que sea, que te ha servido, y te gustaría compartir con los demás. Quiero agradecer a la, a tú que estás viendo esto, que viste todo el video, eres una verga, o sea, muchas gracias por quedarte, por vernos dándonos shots, a lo pendejo, por vernos cotorrear de todo, siento que, platicamos desde la música, hasta el anime, hasta trabajo, o sea, es algo muy interesante, y, yo creo que, a lo que se resume la vida, ahorita que tenemos veintitantos, tal vez tienes yo, tres, tres, nueve, constancia, constancia, meterle huevos, y siempre estar creciendo tú mismo, que a eso va la Never Stop Gang, siempre crecer, siempre intentar mejorarte, y siempre estar chingándole, Never Stop Gang, eso es lo que yo te diría. Excelente, es un buen consejo, espero que lo sigan, ok, porque, pues, a todos mis invitados, les pregunto, al último del episodio, un consejo, porque, es algo que, es un reflejo de ellos mismos, es un reflejo de ti mismo, y, es un anime, que todos llegan, la palabra, perseverancia, ok, porque para todo en esta vida, es, perseverar, truncositus, más bien, algo constante, si, porque si dejas de hacer algo que, que no, que te gusta, lo dejas atrás, y ya no se ve el trabajo, de un año al otro, entonces, si sigues constantemente, trabajando sobre eso, van a ver los resultados, y las mejoras, más que nada, tú mismo vas a ver las mejoras, y eso te va a ayudar, a mejorar más que nada, porque, claro, el tiempo, el tiempo, como lo estamos platicando, el tiempo relativo, la felicidad cambia, pasando los años, claro, si, el dinero también cambia, los gustos, incluso los gustos, también cambian, a ti que te gustaba, cuando tenías 5 o 6 años, a ti que te gustaba, los dinosaurios, a mí en los 5 años, me gustaban mucho, los tazos, ver caricaturas, ves Dragon Ball, ves Google, una putiza, a este Freezer, me mamaba eso, que lo repetían, wey, en la Mucusei, wey, grababa 5 episodios, la promoción sale ahí, a Chile, pero, me mamaba mucho también, este, ver que, que, las, o sea, los, muchas cosas, que a Chile ahorita, o sea, todo es muy relativo, en esta vida, todo es relativo, lo que tú quieras ver, todos los conceptos, es muy relativo, y te lo digo a ti, porque, este, más que nada, vas creciendo, y vas adquiriendo gustos, por ejemplo, en la música, a mí, a los 5 años, no me gustaría, no me gustaría escuchar, un corrido, o un cierreño, o un norteño, o un grupo banda, a mí me gustaría, a mí me gustaría escuchar, una Tatiana, que estoy cantando canciones de niño, a mis 26 años, me gustaría escuchar, a un Bad Bunny, a un Faith, a un Yandel, a un Tao Vaz, por ejemplo, wey, con los corridos, que canten algo de mi edad, wey, a mis 50 años, me gustaría escuchar, a un Alomora, wey, a un Pesado, un Indocable, que canten de zarolas, de la Mora, o algo así, no sé, a mis 60 años, me gustaría escuchar, a un Pedro Infante, wey, no sé, a un Pedro Fernández, wey, si me entiendes, o sea, todo va cambiando, wey, en este video, todo cambia, wey, todo cambia, porque, nada, nada, nada es, nada es, cómo decirlo, nada es para siempre, wey, porque, todo va cambiando, wey, inclusivemente, el, no sé si tú lo sabías, pero, el espacio, cada vez se expande, wey, se expande, va cambiando, wey, y eso que está expandiendo, qué hay detrás de eso, wey, a mí me gustaría saber eso, qué hay detrás de eso, si hay una pared, qué hay detrás de esa pared, y de esa pared, qué hay detrás de más, o sea, o sea, estamos en una, en un paradigma, que nunca vamos a saber, hasta que nos moramos, cuando nos moramos, vamos a ver qué rollo con esta vida, verdad, entonces, por eso, hago todas las preguntas, por eso, vivan la vida como ustedes las viven, y hagan, hagan lo que a ustedes les hagan feliz, porque solo, solo se vive una vez, y arriba, papi del norte, la gente está muy chingona, gracias, gracias por invitación, está muy chido el proyecto, me gusta mucho que, pues, platicamos de todo, o sea, que no se sintió como una plática corporativa, o que te pone, o forzada, muy chido, gracias, y pues, a seguir creciendo raza, y compren tequila a tres mujeres, hay una aprobación de Jalisco, es que en México, no me importa, así a Chile, compren de este tequila, saben muy ricos, saben muy ricos, ¿te gustó, hijo? bien verdes, ¿cómo te sentiste en este espacio? la neta, me sentí muy cómodo, me faltó una pregunta por hacerte, pero que, de lo que te estoy investigando, nomás déjame mi arro, espérame, entendí tu viejo chile, espérame, entendí tu, como, fuiste al podcast de, habla con Blas, del podcast, ¿cómo te fue? muy chingona, es de aquí de Monterrey, es de aquí de Monterrey, Andrea Blasquez, es una chingona, es muy amiga mía, hace rato, saludos, de hecho, ella me conoció, por dime la verdad, la primera rola, estaba escuchando un podcast, que te mandó un mensaje, que te dijo, eh, me gustó mucho tu rola, que la escuchó, y todo ese rollo, con ella fue como poético, porque la primera canción, que escuchó, fue dime la verdad, la primerita, por eso me siguió, por eso me habló, y llegué a estar en su podcast, y para mí es un honor, y ella también está haciendo las cosas muy bien, Andy, si está viendo esto, estás invitada, al Papi del Norte, sí, súper invitada, de hecho le dije a mi manager, al José, esta chema está muy bonita, como usted va a tener aquí, donde está todo el país, al Chile, al Chile, está súper invitada, usted va a invitar a una podcast también, ¿por qué no? y te digo, te investigaste todo, para tener una retroalimentación, y saber qué preguntarte, ¿no? Ah, wey, muchas gracias, ya te pregunté, ¿verdad? ¿qué consejo le darías? Sí. Ok, bueno, ¿algo más que quieres agregar a este podcast? Pues, si viste todo esto, te quiero un vero, dale, suscribir a este wey, está haciendo las cosas bien, si eres artista, estás buscando crecer, mándame un mensaje, este, y pues a pasarla bien, bonito fin de semana, never stop gang, never stop gang, let's go, bueno, pues muchas gracias por ver, hasta aquí, el episodio, con Tavo Paez, wey, de aquí de Monterrey, Nuevo León, de México, Monterrey más que nada, de Cumbres, ay, la cara de los, de ricachones, digo, Tavo Paez, bueno, pues nos despedimos, con esto, espero que les haya gustado, suscríbanse acá con Tavo Paez, como quiera, aquí abajo en los comentarios, digo, perdón, abajo en la descripción, les voy a dejar todas, las redes sociales de aquí de Tavo Paez, para que vayan a escuchar su música, sus videos, para que vayan a ver sus videos, y los sigan, y sigan su, 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 su label, never stop gang, que está muy chingón, y, nos vemos en el siguiente episodio, ok, muchas gracias, y, como quiera, nos vemos, sores, sores,